evidentemente que está pasando ahí parece que estás grabando ahora sí así que seguramente que muchos van a poder acceder luego no deben poder ingresar por ese tema bueno ahora sí estamos en vivo a través de YouTube bien bueno desde el IES Rodolfo Walsh le damos la bienvenida a la rectora del Instituto profesora Alejandra Leal Chudey a docentes a estudiantes todes hoy nos encontramos para seguir trabajando juntes reconociendo que la ESI es elemental necesaria y debe continuar su espacio más que nunca desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género tenemos que seguir trabajando en torno a ella por tanto para hacerlo la invitamos a una gran defensora de la ESI feminista pero además una empoderada que nos invita a seguir andando juntes este camino bienvenido doctora Diana Mafia doctora Diana Mafia es doctora filosofía de la Universidad de Buenos Aires doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba y por la Universidad Jaume Prim de España docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA directora del programa de actualización en género y derecho posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA fue defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires en el área de derechos humanos y equidad de género fue directora académica del Instituto Ana Arendt de Política y Cultura fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires fundadora de la Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología dirige el Centro Cultural Tierra Violeta donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la Biblioteca Feminaria desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires hoy con enorme alegría abrazamos a Diana Mafía que nos hablará de androcentrismo y derechos humanos bienvenida querida Diana muchas gracias muchas gracias Verónica gracias al Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh es un honor para mí compartir con ustedes y me da mucha alegría tener la posibilidad de un intercambio y la propuesta de pensar ese término tan aparentemente tan difícil pero que cuando terminemos vamos a comprender muy bien y comprender la importancia el término de androcentrismo es pensar los derechos humanos desde un feminismo comprometido con todas las diversidades vamos a pensar un modo de hacer feminismo que no tiene que ver solamente con la cuestión de género y es lo que me interesa para una práctica comprometida de los derechos humanos y también para una práctica en políticas públicas en investigación en docencia tener un marco que sea un marco mucho más complejo de análisis y que alcance entonces a pensar los derechos humanos en una dimensión que no sea exclusivamente individual y exclusivamente abstracta que es el modo en que en su origen los derechos humanos fueron pensados como los derechos del hombre como derechos de un individuo y un individuo aislado no en un contexto no en una interrelación con otros sujetos entonces voy a proponer ese modo feminista más complejo de pensar el feminismo voy a compartir con ustedes una presentación para hacerlo más amable para que puedan anotar quizás algunos conceptos que puedan ser difíciles y para orientarme no irme por las ramas porque si no empiezo a conversar y esto se puede hacer larguísimo entonces estos son los conceptos que quiero interrelacionar hoy el concepto de androcentrismo y el concepto de derechos humanos y pensar que derechos humanos es algo que hoy lo decimos con toda espontaneidad como un marco que parece un marco que siempre hubiera existido pero no es así el concepto de derechos humanos es un concepto de la modernidad un concepto tardío un concepto del siglo XIX y es un concepto que se desarrolla a partir de la revolución francesa con una nueva concepción del Estado y podemos pensar cómo ocurría que se organizaba la sociedad antes de tener esta idea de derechos humanos bueno la sociedad se organizaba por presuntamente por la naturaleza de los sujetos había sujetos naturalmente superiores e inferiores en la concepción filosófica en particular Aristóteles en la política habla de tres relaciones naturales que fundan el orden social él dice por naturaleza el amo es superior al esclavo es decir que en la clase o sea un sujeto rico y en la etnia un sujeto blanco tiene superioridad por sobre un sujeto que es pobre y que es negro un hombre negro frente a un hombre blanco ese hombre blanco va a suponer que tiene una superioridad natural y por lo tanto puede disponer del cuerpo de ese hombre negro como un esclavo cosa que está en nuestra historia no tenemos que dar demasiadas explicaciones al respecto tenemos afrodescendientes viviendo en nuestro país que son precisamente descendientes de esas personas forzadas a ser traídas a nuestro continente justamente bajo un sistema de esclavitud y es lo peor del asunto es que ese sujeto blanco y rico supone que puede disponer del cuerpo a su servicio del cuerpo de ese esclavo pero ese esclavo si está en el mismo sistema conceptual si está en el mismo sistema cultural va a suponer que porque el otro es blanco y rico lo debe obedecer es decir el problema que es el núcleo más fuerte de opresión que tiene nuestra cultura el problema es naturalizar jerarquías sociales considerar que porque alguien tiene una cierta condición en este caso la condición de sexo la condición de etnia la condición de edad Aristóteles decía el adulto es superior al niño es decir que el niño debe obedecer y al adulto mandar en cualquier condición porque la edad era una condición de superioridad natural el varón es superior a la mujer es decir que el sexo de las mujeres es una condición natural no sólo de desigualdad de una jerarquía inferior sino de una relación política de obediencia de subordinación entonces esta idea de que el orden social se funda en un orden natural le da inmovilidad a las relaciones sociales y si estamos dentro de esa cultura quienes estén oprimiendo otros grupos sociales no van a considerarlo una cuestión moral no hay ninguna conciencia moral de opresión porque está en su naturaleza y quienes estemos en relaciones de subordinación no vamos a tener ninguna esperanza de emancipación porque está en nuestra naturaleza entonces fíjense que la inmovilidad en relación con el orden social que genera pensar que las condiciones sociales son condiciones naturales de mando y de obediencia jerarquías de superioridad e inferioridad en textos grupos que tienen que ver con sexo con edad con raza y con clase estas condiciones bueno inmovilizarlas implica que no hay ninguna expectativa de igualdad de considerar que con cierta movilidad social podríamos generar una emancipación una liberación de estas relaciones de dominio de opresión de subordinación social pero además el podría ocurrir que un mismo sujeto tuviera todas las relaciones de superioridad es decir que el mismo sujeto fuera amo es decir que fuera blanco y rico que fuera adulto y que fuera un varón un varón adulto blanco y rico son conjunciones de condiciones que perfectamente podrían ir en el mismo sujeto a este sujeto en la Grecia antigua se lo llamaba andros y de allí viene la palabra androcentrismo andros era el varón pero el varón poderoso el varón poderoso era un sujeto que tenía dominio sobre todas las mujeres por su condición de mujeres sobre todos los niños y niñas por su condición de edad como sujetos todavía inmaduros pero también sobre todo los esclavos es decir sujetos que por clase o por etnia no había el concepto de clase en ese momento por supuesto pero la condición de esclavitud era una condición de dominio económico y racial entonces ese sujeto andros era un sujeto masculino pero no era cualquier varón hay varones dominantes y hay varones en condiciones de subordinación a este varón dominante así como ese varón dominante domina a todas las mujeres por su condición de mujeres y podríamos pensar el hecho de ser varón es un dominio de género sí absolutamente todo varón es superior a una mujer pero pensemos que si complejizamos el análisis en esa condición de género ese varón es superior pero en muchas otras condiciones podría no ser superior porque podría haber un varón negro frente a una mujer blanca en una sociedad con discriminación racial y ese varón estaría subordinado a esa mujer bueno en condiciones de género sí en condiciones raciales no entonces si pensamos y desagregamos todas estas condiciones de poder podemos pensar de una manera más compleja la forma de organizarse la sociedad menciono esta condición de naturalización de las relaciones sociales primero porque es algo que persiste en el pensamiento conservador persiste en el pensamiento conservador pensar que condiciones étnicas pensemos en los pueblos originarios en relación con los migrantes europeos ¿quién es más argentino? el presidente tuvo una infortunada afirmación hace un par de años acerca de que los argentinos venimos de los barcos yo vengo de los barcos soy segunda generación mis abuelos eran migrantes mis abuelos y abuelas pero por ejemplo tuve apoyé mucho la el trabajo de reivindicación cultural de los pueblos por supuesto de las condiciones de las culturas afrodescendientes y la valoración de lo que ha significado algo tan negado en nuestra sociedad como que parte de nuestra condición es la justamente la condición afrodescendiente que ha convivido con nosotros nosotras nosotres durante toda la historia trabajando con personas de la comunidad afro esas personas tenían quinta generación en la Argentina eran mucho más argentinas que yo pero su color de piel hacía que a mí me consideraron argentina y ellas no es decir que seguimos ni hablar la cuestión de desvalorización de personas de pueblos originarios o de cierto tipo de migrantes no todos los migrantes una cosa es un migrante o un migrante de un pueblo de nuestros pueblos de frontera otra cosa es un migrante que venga de Europa bueno o que venga de África bueno pensemos como todas estas cosas se mezclan en nuestras relaciones de poder si esto queda inmovilizado eso es una razón suficiente para decir quién domina a quién y desarmar ese núcleo tan duro de naturalización de los lugares sociales es algo extremadamente difícil porque las condiciones más conservadoras se apoyan en valores que tienen que ver con esto con que este sujeto es inferior por alguna condición de su identidad además si ustedes se dan cuenta que hay cuestiones étnicas cuestiones de edad y cuestiones de sexo la expresión de esas cuestiones está en nuestros cuerpos son nuestros cuerpos los que revelan cuál es nuestra condición étnica cuál es nuestro sexo cuál es nuestra edad y como lo revelan es inocultable esa relación de poder se manifiesta de manera inmediata y el trato es de manera inmediata no importa que esa persona por ejemplo una persona afrodescendiente que tenga una enorme cultura recuerdo una abogada que había venido con su marido él representaba el marido era alemán y ella era dominicana y el marido había venido con una fundación alemana a hacer un trabajo y ya había acompañado a su marido era abogada era una abogada extraordinaria que en su país trabajaba con un estudio muy grande etcétera es decir condiciones económicas y condiciones educativas muy amplias pero en la calle la paraban para preguntarle cuánto cobraba porque sus rulitos su peinado les hacía suponer que porque era afrodescendiente y porque tenía ese peinado de las dominicanas era una persona que estaba en prostitución y ella comenzó a investigar que estaba pasando en la Argentina con ese tema precisamente a partir de esa naturalización de que si es un cuerpo negro es un cuerpo disponible para cualquier hombre blanco entonces estas son cuestiones complejas que tenemos que ir desarmando ahora yo dije antes que ese varón blanco adulto rico podía concentrar todas las cuestiones de poder eso sería un problema pero el problema más grave es que en Atenas presuntamente surgió la ciudadanía universal la idea de que la condición de ciudadanía tiene como ejemplo la democracia ateniense ¿qué decía la democracia ateniense? que todos los ciudadanos deliberaban en la palaza pública discutían todos ellos participaban de la política era una democracia directa sin embargo ciudadano no era cualquier habitante de Grecia para ser ciudadano había que ser un andros andros era el único sujeto capaz de ciudadanía no podía ser esclavo no podía ser extranjero no podía ser un niño no podía ser una mujer quiere decir que ese sujeto con todas las condiciones de privilegio y de poder era el único capaz de ciudadanía y por lo tanto todo el Estado todas las instituciones se organizaban alrededor de su punto de vista de su visión del mundo y de sus intereses ese punto de vista visión del mundo e intereses se llama androcéntrico porque hace su centro en ese andros en ese varón poderoso que toma decisiones de cómo debe ser la política cómo debe ser el derecho cómo debe ser la ciencia quiénes pueden acceder al estudio y quiénes no de qué incluso en la teología hay una visión androcéntrica que determina quiénes son los sujetos que deben obedecer a cuáles otros sujetos y tiene mucho que ver con esta idea de naturalización de los lugares sociales entonces me importa que pensemos que durante 2.500 años o 2.300 años el modo de pensar cómo se organiza la sociedad era este y que sólo en los últimos dos siglos o dos siglos y medio tenemos una manera de pensar alrededor de un concepto de ciudadanía como un concepto universalizable justamente en la modernidad surge el concepto del contrato social ¿qué era el contrato social? era la idea de que un sujeto reconocía a otro como sujeto con derechos para que el otro lo reconociera a él como sujeto con derechos y esto era el modo de organizar la sociedad el modo de organizar la sociedad tenía la forma de un pacto que hacían un montón de individuos para reconocerse mutuamente derechos y eso hacía que pudieran convivir protegidos por ese pacto por ese contrato la idea del contrato social es justamente una idea que da lugar a la revolución francesa da lugar a la república a la aparición de la república al concepto de ciudadanía da lugar al tratado uno de los primeros tratados universales de derechos humanos que es la declaración de derechos del hombre y el ciudadano de la revolución francesa esa declaración dice todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos fíjense que cuando digo esto todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos parece que fuera de sentido común es algo que hoy en día aceptamos como obvio sin embargo es muy reciente y ha roto con una tradición en esa pequeña frase una tradición enorme porque si todos somos libres no hay esclavitud natural si todos somos iguales no hay jerarquías naturales y si tenemos los mismos derechos todos tenemos ciudadanía plena la ciudadanía es la capacidad para el ejercicio de los derechos podríamos decir que la capacidad para el ejercicio de los derechos es igual para todos los sujetos que todas las personas que vivimos en esta sociedad cumplimos absolutamente todos nuestros derechos de la misma manera tenemos el mismo acceso a la salud a la vivienda al trabajo al estudio tenemos los mismos derechos tenemos la misma capacidad de ejercicio y si pensamos quiénes sí y quiénes no qué grupos nos aparecen como subalternizados y qué grupos nos aparece como quienes sí pueden ejercer sus derechos y quiero hoy ir un poquito más allá con esta crítica no sólo pensar con esta crítica feminista no sólo pensar que muchas veces las mujeres quedamos subordinadas en este ejercicio de derechos sino pensar que la concepción misma de derechos humanos fue en su origen una concepción androcéntrica y que hay muchas cosas que cambiar en el modo internacional de organizarse incluso institucionalmente los derechos humanos de las Naciones Unidas el contrato social moderno la manera en que surge esta idea de Estado es que se diferencian dos ámbitos el ámbito público y el ámbito privado el Estado era el lugar de institucionalidad del ámbito público mientras que en el ámbito privado había otra institucionalidad pero que queda naturalizada que es la institucionalidad de la familia quiere decir que el ámbito público es un ámbito político que conforma el Estado y el Estado interviene para poner equilibrio en los desequilibrios que haya en ese ámbito público pero en lo privado si hay desequilibrios el Estado no interviene porque eso pertenece al ámbito privado cualquier persona si hay acá personas que se hayan interesado por algunos temas que tienen que ver con violencia con abuso sexual infantil con violencia intrafamiliar con femicidios todavía ahora la policía y la justicia dicen no como vamos a intervenir es algo de la familia es algo de la vida privada se tiene que arreglar puertas adentro nos costó mucho trabajo romper ese límite entre lo público y lo privado para que el Estado además de garantizar derechos en los públicos también los garantice en los privados para que el Estado además de garantizar que a una persona no la golpeen en la calle garantice que tampoco la golpeen en su casa además de garantizar que no la violen en una cárcel garantice que no la violen dentro del ámbito de su propia pareja de su propia convivencia de su propia familia otra cosa que se establece en este dualismo entre ámbito público y privado y esta institucionalidad de Estado y familia es una diferencia en el surgimiento con la revolución industrial de un concepto que es el concepto de trabajo de trabajo productivo la revolución industrial trae la posibilidad de construir fábricas donde se pueden entonces producir mercancías en una en una dimensión muy grande entonces ya no es que se fabrica solamente lo que se va a consumir en el núcleo de convivencia la estructura de la familia cambia en la modernidad la familia previo a la modernidad era una unidad que se definía de esta manera la familia es la propiedad del patriarca la propiedad del patriarca su mujer sus hijos sus esclavos y su hacienda la familia se definía entonces como un núcleo de convivencia que tenía un jefe que era el patriarca cabeza de familia el jefe de familia el patriarca de cabeza de familia tenía patrimonialmente le pertenecían su mujer en ese sentido patrimonial sus hijos sus esclavos eran parte de su patrimonio y su tierra sus animales sus mercancías todo eso le pertenecía con el mismo sentido de patrimonialidad esto cambia porque en la revolución industrial el trabajo pasa a hacerse en un ápito externo al de la convivencia en las fábricas entonces aparece un concepto de contrato que es el contrato laboral la idea del contrato laboral es que si alguien tiene los medios de producción por ejemplo la tierra contrata a quien no tiene medios de producción para trabajar la tierra y esa persona vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario es un misterio de aquellos como es que algunos sujetos son dueños de un pedazo del planeta o sea la propiedad de la tierra es un enorme misterio y es una enorme dificultad para las relaciones sociales porque la propiedad de la tierra debería asegurar la producción de beneficios que pudieran ser beneficios para toda la sociedad supongamos que alguien administra la tierra y lo que produce genera trabajo y también genera un ingreso que puede después distribuirse como bienes a toda la sociedad ahora si alguien tiene un enorme latifundio y lo tiene improductivo si alguien sencillamente vino una guerra y después se distribuyeron la tierra entre los que ganaron la guerra y hace lo que quiere con la tierra si quiere se apropia de todo lo que hay ahí lo exporta y no produce ningún beneficio si quiere lo trabaja con máquinas y no genera trabajo bueno no hay una razonabilidad en las relaciones de convivencia social y la propiedad de la tierra se toman la propiedad en ese sentido exclusivamente patrimonial y muchas veces la generación de situaciones de violencia dentro del ámbito familiar tienen que ver con ese sentido de patrimonialidad cuando una mujer se quiere separar y el marido no acepta la separación y dice no es mía y la violenta la obliga o incluso la mata para que no lo abandone abusa de sus hijos y si la justicia los separa dice no son míos tengo que recuperarlos tengo que revincularme cómo me van a sacar mis hijos como si fueran su propiedad patrimonial entonces ese concepto de patrimonialidad a pesar de que cambia la estructura de la familia y ya no va a incluir los esclavos sino que la familia se transforma en la familia nuclear padre madre e hijos esa familia sin embargo conserva ese sentido patriarcal del jefe de familia y se desnaturaliza la relación entre amo y esclavo porque aparece el trabajo productivo asalariado pero se sigue naturalizando la relación entre varón mujer y adultos y niños en el ámbito de la familia el varón tiene superioridad sobre la mujer y los adultos sobre los niños es decir que todavía esa naturalización de las relaciones de poder de las relaciones de subordinación sigue funcionando y en el ámbito privado hay trabajo también un trabajo reproductivo el trabajo reproductivo tiene que ver con la reproducción biológica las mujeres tienen que asegurar la legitimidad de los hijos tiene que ver con la reproducción social las mujeres educan en su primera educación a niños y a niñas para que reproduzcan los roles sociales para que las niñas sean como su mamá los niños sean como su papá y se reproduce y esto es muy importante porque el nacimiento del estado moderno es también el nacimiento del capitalismo se reproduce la fuerza de trabajo ese hombre que va a trabajar al ámbito público por un salario cuando vuelve vuelve con la ropa sucia con hambre cansado humillado probablemente en esas relaciones laborales exigentes y cuando llega a su casa le hacen la comida le lavan la ropa la casa está limpia los niños están cuidados se le restaura su autoridad porque él es el jefe del hogar y todo eso lo hacemos las mujeres ese trabajo reproductivo lo hacemos las mujeres porque se supone que son cosas de mujeres es tan fuerte este prejuicio que aún cuando hay que ver ahora que se está haciendo un poquito más visible esto que llamamos tareas de cuidado que incluso el INDEC las ha medido que al medir las tareas de cuidado y el tiempo de esas tareas de cuidado ha generado lo que se llama índice de crianza el índice de crianza es cuánto dinero cuesta mantener a los niños y niñas y cuánto cuesta el trabajo reproductivo de cuidar a los niños y niñas para que cuando se calculan alimentos en el caso de un divorcio se tenga en cuenta que aunque la mujer no trabajó a cambio de un salario puso trabajo con valor económico que debe ser tomado en cuenta porque ese hombre no podría volver al otro día a su trabajo si no hubiera habido en el medio esta transformación de las mercaderías en un alimento que lo pueda nutrir su limpieza su ropa etcétera su cuidado su descanso podríamos decir bueno ¿hay ahí una explotación en el trabajo doméstico? Ahí quiero hacer una distinción porque por un lado podríamos decir bueno tenemos que ir hacia la reproducción hacia el compartir las tareas de cuidado marones y mujeres las tareas domésticas y de cuidado ir hacia una condición más igualitaria pero no es que el varón explota a la mujer sino que hay un sistema de producción que hace que ese trabajo de la mujer no entre en el salario cuando las mujeres trabajamos nosotros reproducimos nuestra propia fuerza de trabajo porque hacemos todo ese trabajo para nosotras no nos exime de hacer trabajo reproductivo el hecho de tener un salario pero quien da el salario no cuenta como algo que debe sostener ese trabajo reproductivo y doméstico el salario básico es un salario que contempla que se puedan comprar alimentos se pueda viajar se pueda comprar ropa se pueda estudiar pero no contempla que alguien haga de manera rentada el trabajo doméstico si no el sueldo tendría que ser muchísimo mayor eso incluye entonces el hecho de que es en realidad todo ese sistema el que está explotando las mujeres invisibilizadamente porque ese trabajo no es un trabajo rentable y que en general toma muchísimas horas si quieren después volvemos sobre el trabajo de cuidado en los intercambios porque es un tema muy contemporáneo muy difícil y que tiene mucho que ver con las desigualdades entre varones y mujeres hay cualidades que en la modernidad en el surgimiento de la ciencia moderna se le atribuyen a los varones y que se dice que las mujeres no las tenemos se dice que los varones tienen capacidad de universalidad de abstracción de objetividad y de racionalidad y esas cualidades el pensamiento racional objetivo universal y abstracto son las cualidades necesarias para hacer ciencia para estudiar para comprender el derecho para comprender la política y por lo tanto lo que se dice es no se dice solo los varones van a poder hacer política solo los varones van a poder hacer ciencia lo que se dice es las mujeres carecen de estas cualidades no solo carecen de estas cualidades sino que tienen cualidades antagónicas a lo universal le oponen lo singular o sea no se preocupan por lo universal se ocupan por lo singular hay un escritor argentino Ernesto Sábato que tenía un libro que se llama hombres y engranajes que tenía pequeños fragmentos sobre distintas cosas y en ese libro hombres y engranajes dice siempre habrá un hombre dispuesto a pensar en el universo aunque se le venga la casa encima y siempre habrá una mujer dispuesta a pensar en su casa aunque se le venga el universo encima es decir la idea es que lo femenino atiende solamente a cosas pequeñas a circunstanciales en lo singular que la rodea pero no es capaz de ese gran pensamiento universal y abstracto de los varones que si en el derecho se usan leyes universales para tomar una resolución las mujeres para resolver los conflictos en lugar de usar leyes universales y abstractas hablamos tratamos de llegar a un consenso usamos la narratividad ahí hay algo en los modos de discurso que es una diferencia fundamental se dice bueno los varones trabajan con conceptos abstractos y las mujeres narrativamente tratamos de producir consensos entonces no servimos para ser juezas porque acá no se trata de generar consensos bueno hay más recientemente todo un desarrollo del derecho que tiene que ver con la forma no litigante de resolución de conflictos la negociación la mediación todas formas que son narrativas es decir que van cambiando las instituciones a medida que las mujeres accedemos a ellas pero en la modernidad estaban diseñadas por ese varón androcéntrico y por lo tanto excluía no solo a las mujeres sino a muchos otros sujetos a la objetividad se le opone la subjetividad a la racionalidad la emocionalidad las mujeres somos excesivamente emocionales por lo tanto para ciertas tareas mejor no nos pongan a nosotras porque enseguida nos conmovemos tendemos entonces a resolver de una manera tendenciosa porque nos emocionamos y las emociones son irracionales la idea de que razón y emoción son antagónicas también indica el tipo de educación diferencial que debemos recibir varones y mujeres los varones tienen que ser educados en controlar su emocionalidad en no expresarla porque si no su racionalidad se va a ver afectada y su masculinidad se va a ver afectada es decir un varón demasiado emotivo o demasiado expresivo va a ser considerado poco masculino no va a ser considerado un varón emotivo sino menos varón porque hay una estructura de lo que significa la masculinidad y una estructura de lo que significa la feminidad que aparecen como antagónicas es decir parte de lo que aparece en la modernidad con el contrato social es este carácter excluyente y el hecho de que todo lo que corresponde a lo público es superior a lo privado y todo lo que corresponde a lo público está identificado con lo masculino y lo que corresponde a lo privado con lo femenino es decir el ámbito de la privacidad es el ámbito de las mujeres su casa mientras que el ámbito de lo público es el ámbito de los varones y las instituciones están organizadas dándole prioridad a esto que se expresa en lo público universalidad abstracción objetividad y racionalidad la ciencia el derecho la política están apoyados en este tipo de cualidades con lo cual a la vez se excluyen las mujeres y se excluyen otras cualidades la singularidad narratividad subjetividad y emocionalidad del discurso del derecho del discurso de la ciencia no se les da carácter cognitivo no se le da carácter epistémico a estas cualidades las condiciones epistémicas son las masculinas las femeninas no producen conocimiento confiable y valioso y para concluir esto ese contrato social no solo no lo podían hacer las mujeres porque había que que era lo que se acordaban derechos universales por lo tanto si no hay capacidad de universalización abstracción objetividad racionalidad son sujetos racionales los que tienen que hacer este contrato las mujeres no entran en el contrato social por lo tanto no pueden ser ciudadanas pero eso se profundizó en la revolución francesa los afrodescendientes y los indígenas no entran en el contrato social porque tienen un pensamiento mítico porque se vinculan de manera intensa con la naturaleza se hacen uno con la naturaleza todo lo que ahora vemos como virtuoso por la ecología por el cuidado del ambiente por considerarnos parte de ese universo que incluye la naturaleza y los humanos en el mismo en la misma el mismo cosmos todo eso era considerado algo negativo por lo tanto afrodescendientes e indígenas se consideran irracionales no entran en la ciudadanía los niños por inmadurez no entran en la ciudadanía y como cereza del postre los pobres no entran en la ciudadanía porque lo que tenemos que acordar en el contrato social es el derecho de propiedad privada si no tenés propiedad privada no tenés nada que contratar ni pactar entonces ¿quién me queda como ciudadano de esa ciudadanía universal que decía todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos los varones blancos adultos propietarios y podríamos agregar una serie de otras cosas es decir la ciudadanía moderna rompe con la naturalización de los lugares sociales pero sigue siendo una ciudadanía androcéntrica y ese impulso del androcentrismo muy lentamente va cambiando pero continúa hasta hoy por eso quiero que ese concepto sea un concepto que les sirva a ustedes como concepto analítico ahí dije entonces en esta ciudadanía un triple contrato está el contrato social de ciudadanía el contrato laboral que dice que el trabajo productivo es asalariado y el trabajo reproductivo no es asalariado y algo que Carol Peitman una politóloga feminista llama el contrato sexual dice esos varones que son los únicos que han hecho el contrato social esos varones ricos insisto en esto varones ricos blancos capaces etcétera adultos esos varones decidieron qué hacer con las mujeres las mujeres fueron algo contratado pactado entre varones no fueron sujetos de contrato fueron objeto de contrato y en ese objeto de contrato sexual se les asignó a las mujeres la reproducción biológica la reproducción social y la reproducción de la fuerza de trabajo y quiero agregar algo más que me parece pertinente pensar en el contexto de los derechos humanos Carol Peitman dice que dentro de este contrato sexual que los varones hicieron pactando la propiedad de las mujeres como un patrimonio como propiedad privada cada hombre tiene para sí una mujer que le garantiza la legitimidad de los hijos la legitimidad de la progenie le garantiza su bienestar por la reproducción de la fuerza de trabajo por las tareas domésticas pero también tienen un privilegio en relación con su sexualidad porque se ha reservado en ese contrato sexual un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones que no son de un varón en particular no son su mujer sino que cualquier varón puede acceder a ellas ese conjunto de mujeres no son mujeres privadas sino mujeres públicas mujer pública es un eufemismo para prostitución todavía ahora decir de alguien que es una mujer pública no es decir que es alguien que tiene un cargo público porque era impensable además en ese momento que una mujer pudiera tener un cargo público pero cuando nos dicen sos una mujer pública están usando ese doble sentido de bueno si te animás a salir del ámbito privado y a correrte este ámbito que es de machos entonces prepárate porque sos ese pequeño conjunto de cuerpos apropiables cuánto acoso sexual sufren las mujeres en el ámbito público cuántas maneras de presión de dominio sobre su sexualidad de amenaza sobre su sexualidad ocurren en ese ámbito público para las que se arriesgan a salir de la protección por parte de un varón en el ámbito privado las que no tienen un varón que es su dueño o su cuidador ¿no? entonces también la prostitución está acordada dentro de este contrato sexual una cosa que quiero analizar acá yo dije que estos términos están considerados como no solamente como diferentes sino como contrarios lo público se opone a lo privado esto que quiere decir que esa división es una división dicotómica una división entre dos conceptos que no son conciliables entre sí es una división entre conceptos que son exhaustivos porque entre los dos conceptos abarcan todo el universo de discurso y excluyentes porque algo que está define a un concepto excluye al otro y viceversa por ejemplo si tomamos el par emocional-racional se supone como decía Aristóteles que el alma es un compuesto de racionalidad y emocionalidad entonces razón y emoción cubren la totalidad de esa alma humana de esas condiciones humanas ahora si algo es racional es no emocional y si algo es emocional es no racional no porque lo sea en su concepto la dicotomía en un sentido lógico es un antagonismo que supone A y no A acá no tenemos A y no A tenemos A y B pero B es considerado como no A es decir interpreto lo racional como algo que no incluye lo racional entonces voy a decir que el antagonismo de lo racional es la emocionalidad podría haber muchas condiciones no racionales no exclusivamente la emocionalidad y viceversa ¿qué pasa cuando yo esta dicotomía la aplico al plano de la sexualidad humana? El par de conceptos es exhaustivo porque abarca todo el universo de discurso y son conceptos excluyentes porque lo que caracteriza un lado del par excluye las condiciones del otro lado del par entonces la dicotomía sexual tendría que ser entre varón y no varón esa sería una dicotomía en sentido lógico varón se opone a no varón alguien que tiene condiciones de masculinidad se opone a alguien que carece de condiciones de masculinidad ahora si yo el antagonismo lo tomo como varón-mujer que es el modo habitual de considerar la dicotomía sexual tengo dos sexos varón-mujer y todo lo que tenga el varón es algo que no tiene la mujer todo lo que tiene la mujer es algo que no tenga el varón estoy interpretando que la única manera de ser no varón es ser mujer y la única manera de ser no mujer es ser varón en realidad yo podría considerar que alguien es varón o no varón pero ¿qué formas hay de ser no varón? puede ser travesti trans no binaria mujer mujer trans podría haber muchas otras condiciones de no varón no solamente la condición de mujer tenemos acá en el pensamiento dicotómico no solamente la herencia de 2.500 años de pensamiento occidental cuando Aristóteles dice amo esclavo es una dicotomía o varón-mujer es una dicotomía o cuando en la modernidad se consideran estos dos ámbitos también de manera dicotómica se está aplicando una manera de interpretar la realidad bajo el pensamiento dicotómico pero es una interpretación no tiene la fuerza de la lógica parece tener detrás la fuerza de la lógica cuando se dice esta es una división natural por ejemplo los cuerpos sexuados son necesariamente dos varón-mujer si tiene penes varón si tiene vagina es mujer bueno es de aquí que hay cuerpos que tienen pene y vagina o que tienen un micropene y no tienen testículos o que tienen que no tienen vagina es decir hay cuerpos intersexuales son cuerpos que no necesariamente podemos calificar como cuerpo de varón o cuerpo de mujer luego tenemos que pensar que entonces no necesariamente la corporalidad es dicotómica y estoy hablando de genitales pero podríamos hacer un análisis de los cuerpos o de la sexualidad más complejo hablar del sexo anatómico pero también hablar del sexo gonadal del sexo hormonal del sexo cromosómico podemos pensar en varios aspectos de la biología que no necesariamente van a encolumnar todas las condiciones de varón y todas las condiciones de mujer un cuerpo XX es de mujer XY es de varón pero hay condiciones que son ni XX ni XY tienen otra conformación cromosómica entonces las corporalidades son más complejas que una dicotomía sin embargo el pensamiento tiende a interpretar dicotómicamente la sexualidad y qué es lo que pasa con esto bueno una de las cosas que pasan es que a un bebé intersexual es decir un bebé cuyos genitales no sean claramente de varón o de mujer se lo va a intervenir quirúrgicamente para modificarle los genitales y que entonces quede dicotómicamente expresada esa corporalidad esta crueldad que en este momento es considerada un modo de tortura modificar de manera irreversible y de manera violenta una corporalidad para adaptarla a la idea dicotómica de cuerpos cuando no hay cuando hay problemas de salud por supuesto se entiende pero en muchos casos es una modificación exclusivamente estética ¿por qué se hace esa modificación? para seguir teniendo el paradigma de la dicotomía en la cabeza cuando se nos dice que las feministas proponemos ideología de género porque proponemos respetar las diferencias la verdadera ideología es esta ideología mutilante e irreversible de intervenir cruelmente los cuerpos para producir dicotomía donde no la hay la naturaleza nos muestra diversidades interpretarla de manera binaria es el aspecto ideológico que muchas veces pone violencia sobre esas corporalidades quiero mostrarles esta esta imagen donde ¿qué podemos leer acá? ¿qué vemos dentro de esta imagen? aparentemente vemos un varón y una mujer podríamos decir que vemos un varón y una mujer adultos que se están dando la mano aparentemente como si hicieran un acuerdo un contrato esos varones parecen ese varón y esa mujer parecen estar en condiciones de paridad ahora ¿cómo se ha dibujado esto? lo saqué de internet no es algo que haya producido adrede encontré este dibujo y me pareció extraordinario todo lo que expresa no sé ni quién lo hizo porque no estaba firmado esa mujer viene equipada con algo tiene una talleta una valijita con una cerradura esa es su herramienta en cambio el señor viene equipado con una llave de un tamaño portentoso siempre pienso que lo dijo un varón porque la fantasía sobre el tamaño de esa llave me parece llamativa pero bueno ella tiene una cerradura él tiene una llave y en su cabeza ¿qué hay? ella que tiene una cerradura tiene en su cabeza una llave quiere encontrar el complemento binario de esa cerradura él que tiene una llave quiere encontrar el complemento binario que es una cerradura entonces el deseo la orientación sexual es heterosexual ¿en qué sentido? en un sentido binario los varones desean a una mujer la mujer desea un varón entonces por un lado tengo cuerpos que son interpretados como cuerpos sexuados aunque están vestidos pero les atribuyo ser un varón y una mujer porque en realidad la vestimenta o el modo de llevar el pelo es la expresión de género es la expresión de aquella identidad con la que se reconocen y que muestran dentro de los demás para ser identificados o identificadas al estar vestida con un vestido y con el pelo de esta manera se interpreta que ella es una mujer mientras que se interpreta que él es un varón por estar vestido de esta manera y llevar el pelo de esa manera corto ahora las dos personas son blancas se ve en las manos y en el caso de ellas se ve también en las piernas las dos personas son urbanas el tipo de vestimenta que tienen no es una vestimenta indígena de campesinos son dos personas urbanas miren todas las centralidades que hay en ese dibujo son dos personas que se están saludando bueno miren todo lo que empieza a encerrar ese dibujo el binarismo de la orientación sexual de la identidad de género de la expresión de género pero también la raza la condición urbana frente a la condición rural o campesina y otra cosa más ¿qué se espera que ocurra entre una cerradura y una llave? es decir se espera que esa cerradura que esa llave se introduzca en esa cerradura y quizás deje algo en esa valijita ¿no? cuando ella en algún momento abra la valijita se va a enterar si quedó algo o no dentro de la valijita es decir se espera una práctica sexual determinada por la heterosexualidad esa práctica sexual es el coito porque es la práctica que conduce a la reproducción entonces lo que aparece como natural es ser varones y mujeres cisgénero es decir que expresan el género que asignado al nacer de acuerdo con su genitalidad cisgénero heterosexuales es decir que su objeto de deseo es aquel que es diferente de la propia sexualidad con una práctica sexual androcéntrica que es que la práctica sexual es la que conduce a la reproducción normativa esa es la sexualidad sana el resto son perversiones son parafilias es decir todo lo que se conoce como perversión sexual o parafilia ya no se ya no se reconoce como perversión la homosexualidad aunque se trata muchas veces a los homosexuales como personas que están fuera del orden decente de la sociedad pero desde la década del 70 ya no se considera una perversión la homosexualidad tenemos una ley de identidad de género que tiene más de 10 años y que dice que las personas pueden tener la identidad de género que subjetivamente sientan la única autoridad sobre la identidad de género son ellas mismas la misma persona y que puede expresar el género de la manera que quiera es decir que si yo por ejemplo Diana Mafía tengo una subjetividad de género donde me siento más identificada como varón podría seguir vistiéndome y teniendo la corporalidad que tengo si lo requiero y esto es lo que dice un artículo de la ley de identidad de género si lo requiero puedo hacer los cambios médicos hormonales o quirúrgicos que necesite para expresar mi género yo si tengo una identidad masculina puedo sentir que los pechos me feminizan e ir a operarme y hacerme una mastectomía para sacármelos puedo cambiar mis genitales pero puedo tomar hormonas para tener barba y bigote pero puedo no hacer nada y de todas maneras se me tiene que respetar mi identidad de género no es obligatorio que la expresión de género la identidad de género la genitalidad la orientación sexual las prácticas sexuales estén manejadas de una manera binaria dicotómica esta idea estalló estalló además junto con las diversas identidades y expresiones de género conceptos que eran conceptos muy arraigados por ejemplo tomemos el concepto de madre bueno el código civil en el 2015 cambió el concepto de filiación o sea de quién somos hijos entonces reconoce que podemos tener filiación de sangre o sea somos hijos o hijas biológicos una filiación biológica podemos tener una filiación por adopción en cuyo caso nuestro ADN no va a ser el ADN de nuestros padres o podemos tener una filiación por el uso de nuevas tecnologías reproductivas es decir por ejemplo una pareja de dos mujeres pide un donante de semen y entonces el ADN de ese hijo o hija va a ser el ADN de la madre que donó su óvulo y de quien donó el semen no necesariamente quien donó su óvulo va a ser la madre gestante porque podría ser una inseminación in vitro y que una dona el óvulo y la otra gesta para que sea biológicamente en cierto modo hijo de ambas entonces si dos varones quieren tener un hijo y una hija biológicos uno pondrá el semen y se tendrá una donante de óvulo y una persona una mujer o una persona un varón trans que ceda su capacidad de gestar el código civil estaba fundado en una afirmación que era mater semper charta est la madre siempre es cierta siempre se sabe quién es la madre ¿por qué? porque la madre es la que está pariendo al hijo y es un hijo biológicamente de ella entonces la madre siempre es cierta lo que es incierto es el padre porque no se sabe si es o no hijo biológico cuando comienza a hacerse la posibilidad de un análisis genético empieza a darse certeza sobre la paternidad pero pensemos en esta situación la idea de que madre hay una sola y que es la que gestó ese bebé podría ser una madre gestante pero no ser la madre biológica por esto que mencioné de que podría haber alguien que donó el óvulo y se entonces ese óvulo se implantó en una mujer gestante o en un varón trans con capacidad de gestar entonces no necesariamente quien está pariendo ese bebé es la madre biológica podría haber un tercer sujeto que es alguien que es que tiene voluntad procreacional el código civil trae un nuevo concepto que es el de voluntad procreacional y dice la voluntad procreacional está por encima de la identidad biológica o sea si yo contrato a alguien para un don que sea donante de semen no puede después esa persona reclamar por identidad biológica ese bebé porque yo contraté hice explícito mi decisión de procrear contratando ese donante de semen y ese contrato tiene superioridad por sobre la identidad biológica voluntad procreacional quiere decir que podría haber una mujer con voluntad procreacional que hubiera pedido una donante de óvulo y que hubiera pedido una gestación por sustitución para que alguien gestara ese bebé y es más esa mujer que tiene voluntad procreacional y llaman tres madres podría estar casada con otra mujer porque hay matrimonio igualitario y esa otra mujer también sería madre es decir que podemos tener cuatro conceptos de madre involucrados en una misma situación que es la gestación de un bebé entonces ya el código civil explotó el concepto de maternidad explotó un varón trans que mantiene su capacidad de gestar y tiene un hijo ya hay casos en nuestro país es madre o padre es padre porque su identidad es masculina pero lo gestó y lo parió va a tener licencia de maternidad o de paternidad porque si es licencia de paternidad van a ser dos días si es licencia de maternidad van a ser tres meses si una mujer está casada con otra mujer y tiene un hijo tiene su licencia por maternidad quien está casada con ella también tiene licencia por maternidad porque también va a ser madre entonces todos estos conceptos que parecían tan normales tan naturales tan que todo el mundo sabe de qué se trata bueno ya no sabemos de qué se trata hay que empezar a investigar de qué modos adaptar la ley para que sea igualitaria y ya hay casos en la justicia por supuesto de licencias para varones trans que han gestado y parido y también hay licencias para personas que se consideran entonces las personas no gestantes entonces en la pareja hay una persona gestante y otra no gestante del género que sea y se tiende a hacer licencias igualitarias porque la licencia no tiene que ver con una cuestión exclusivamente biológica la licencia tiene que ver con adaptar la familia a esa nueva estructura mientras la responsabilidad de la familia y de la adaptación del cuidado de los hijos la tenemos solo en las mujeres la licencia extendida la teníamos solo en las mujeres pero si se piensa que una familia tiene en la composición que fuere porque hay matrimonio igualitario una composición que puede ser muy plural pero que todas las personas que componen la familia tienen que readaptarse incluso en los casos de de adopción readaptarse esa nueva estructura de la familia entonces se están transformando las licencias hay nuevas normas en relación con esto hace poco se hizo un cambio en las licencias laborales justamente pensando en esto tenemos que repensar qué es la familia qué es la pareja qué es la maternidad y la paternidad y por lo tanto cuáles son las licencias y para qué son así que este binarismo estalló hace mucho tiempo estalló en la sociedad estalló en las leyes estalló en nuestra consideración por lo tanto de lo que reconocemos como sujetos de derecho tenemos que hacer una distinción y es imprescindible hacerla entre sexo género deseo orientación sexual y prácticas sexuales son cosas distintas y tenemos que aprender a distinguirlas y aprender qué se pueden dar en las corporalidades y en las subjetividades con combinaciones muy diversas y no sólo con combinaciones diversas sino que no son estáticas yo soy una mujer cis cuando nací me asignaron como mujer porque tengo vagina y porque tengo una genitalidad femenina tengo género femenino mi deseo es heterosexual mi orientación sexual es hacia un varón mis prácticas sexuales pueden ser muy diversas no necesariamente son solamente el coito ahora todos estos aspectos aparecen encolumnados y duran toda la vida podría ocurrir que yo que soy una mujer cis en algún momento tenga una percepción de mí misma diferente cambie mi orientación sexual o cambie mi identidad de género y por lo tanto haya transiciones a lo largo de la vida o es algo estático la identidad sexual la identidad sexual no es estática y por eso tenemos que pensar en esas identidades no solamente como personas adultas tenemos el desafío en este momento un desafío que empieza a ser tramitado con mucha dificultad en la escuela que es donde en general primero se manifiesta un desafío de las niñeces trans de niñeces que no expresan las preferencias que se espera las orientaciones que se espera el tipo de incluso que exigen ser nombradas con un nombre que eligen y que no es el nombre asignado al nacer y es un nombre que en general tiene que ver con una identidad diferente a la asignada al nacer de acuerdo con su genitalidad que piden cambiar su vestimenta que piden probar otras expresiones de género niños que se maquillan niñas que tratan de modificar por ejemplo que se cortan el pelo de una manera aparentemente masculina bueno estas transiciones que a veces son simplemente pruebas que se hacen así como se prueba a jugar con juguetes diferentes se puede probar una transición por esas expresiones tienen muchas veces mucha dificultad para ser acompañadas por las familias y por la escuela y traen muchos conflictos y es algo que tenemos que pensar haciendo todas estas distinciones y no generando pánico sobre las identidades de género porque el problema con las identidades no es que sean muchas posibles no todos tienen nombre no todos tienen normas que las rijan las personas somos todas diferentes entonces poner pánico cuando alguien se sale del binarismo es olvidar dejar en los márgenes no atender descuidar sacar de los derechos dejar en un nivel de abyección abyecto es lo contrario de sujeto sujeto subiectum es lo que sale lo que está debajo de nuestra identidad esa naturaleza que está debajo de nuestra identidad ser sujeto abyectum es lo que ya se fuera lo que queda fuera no dejemos en la abyección los sujetos que no podemos decodificar con una ideología binaria porque estamos dejando fuera el ámbito de derechos a muchas personas solo por sus diferencias en relación con un encolumnamiento que no siempre se da en las corporalidades reales un encolumnamiento de sexo género deseo orientación sexual y prácticas sexuales vuelvo entonces hacia el concepto de androcentrismo que mencioné al comienzo el androcentrismo entonces es el análisis de las relaciones sociales de las relaciones entre sujetos sociales desde una perspectiva única la del sexo masculino pero ese sexo masculino poderoso supone considerar algunos hombres como el centro y la medida de todas las cosas a diferencia del sexismo cuando hablamos de sexismo decimos los varones son machistas porque creen que el sexo masculino es superior al femenino bueno el sexismo prioriza un sexo sobre otro y en general dentro de la cultura machista el sexo masculino con respecto al femenino pero el androcentrismo es un concepto más amplio que contiene al sexismo junto con otros modos de exclusión no es que no haya diferencias de género jerarquías de género no es que no haya machismo pero no alcanza a explicar las discriminaciones y las jerarquías sociales complejas que hay en nuestra sociedad no alcanza con hablar de machismo o con hablar del sexismo se define como dije antes desde el androz de la democracia griega es decir el varón adulto libre ciudadano propietario heterosexual y actualmente blanco occidental y alfabetizado si miramos las fotos de cuando esas fotos donde aparecen los presidentes de todos los países aparecen los los empresarios los ministros de economía sobre todo los economistas de diversos países los organismos internacionales los dirigentes de organismos internacionales los sindicatos que encontramos allí como imágenes en esas fotos son poderes todavía ahora profundamente androcéntricos incluso cuando esa institucionalidad es la institucionalidad de los derechos humanos quiero hablar un poquito ahora de los derechos humanos la idea que surge en realidad se pone en práctica después de la segunda guerra mundial por los excesos del nazismo ustedes recordarán que después de la segunda guerra mundial se generó un juicio que fue el juicio de Nuremberg donde se juzgó los crímenes del nazismo y se consideró que habían sido tan brutales y que a la vez era difícil juzgarlos porque se consideraba que las leyes eran las leyes de cada nación la ley máxima de una nación es la constitución y resulta que muchos de estos crímenes habían sido legales dentro de Alemania entonces ¿cómo podíamos crear la idea de que algo era un delito si era legal dentro de Alemania? en nuestra dictadura militar pasaron algunas cosas así también ¿no? no todas hubo muchas que fueron además de ser criminales fueron ilegales pero muchas eran legales antes de la segunda guerra mundial ya Kant un filósofo en un texto que se llama la paz perpetua habla de cómo cuando había guerras religiosas y guerras muy brutales decía bueno la manera de pensar una paz perpetua tiene que ver con pensar algo por sobre las naciones que sea como una especie de contrato social de segundo nivel ¿no? un pacto entre naciones que permita garantizar la paz garantizar los derechos Kelsen un gran jurista en los años 30 también tuvo la idea de pensar algo por encima de la constitución un acuerdo entre países para justamente crear sociedades pacíficas algo por encima de los países que genera una obligación a las naciones de atenerse al respeto a cierto tipo de derechos que van a ser derechos humanos en el sentido de que hay algo universal que es la humanidad la humanidad es universal aunque cada país tenga su manera de expresar su cultura su religión su lengua su etnia pero hay algo que es la humanidad que nos tiene a todos los seres humanos bajo una misma condición y unos mismos derechos y esto es lo que va a quedar como idea en la constitución primero de la asociación de las naciones y después de la organización de las naciones unidas y de la declaración de los derechos humanos entonces pensar el contrato social como una constitución nacional pero pensar para evitar las guerras algo que esté por encima del derecho de canación que esos son los derechos humanos y la forma institucional decían tanto Kant como Kelsen Kelsen fundando también sus ideas en Kant la forma institucional del derecho internacional no tiene que ser la de un el estado de nación tiene una autoridad coactiva o sea puede forzar a que se cumpla la constitución de hecho eso hace la justicia fuerza a que la los derechos sean respetados dentro del país acá no tiene que tener esa autoridad coactiva tiene que ser una asociación de estados no un estado mundial que domine a todos los demás estados sino una asociación de estados y así es como se hace en la posguerra el documento clave de derechos humanos es la declaración universal de derechos humanos de 1947 que no es un documento con poder legal es un acuerdo que generaron los países un consenso de los gobiernos sobre que hay ciertos derechos que no van a ser violados en ningún país adherir a un documento internacional quiere decir me comprometo que en mi país voy a seguir estos lineamientos de respetar los derechos humanos y fue inspirado en su momento por esos episodios muy brutales del nazismo pero tenemos expresiones en distintos países donde siguen habiendo condiciones muy brutales de violación de los derechos humanos en cierto modo esas Naciones Unidas tendrían que custodiar persuadir denunciar cuando hay una violación de los derechos humanos en un país decirle a ese país que ante los otros países presentarlo como un violador sistemático de los derechos humanos como algo que apelaría al honor y finalmente como la mayor medida de fuerza bloquearlo por ejemplo en Sudáfrica donde había apartheid se hicieron todas estas observaciones sobre cómo los blancos dominaban a los afrodescendientes en Sudáfrica de qué manera brutal imponían sus intereses hasta que finalmente decidieron que los países no le iban ni a comprar ni a vender a Sudáfrica lo bloquearon económicamente para obligar a que terminara la paz y así consiguieron que terminara es decir hay una manera de forzarlo pero no es la la manera en que una ley fuerza a un individuo ¿no? sino que la la manera de imponerse es la manera de generar un documento por consenso internacional las dos convenciones que le dan poder real a esta declaración de derechos humanos que es una declaración es decir es una una aspiración de voluntades políticas muy diferentes lo que le da poder legal son dos convenciones la convención de derechos civiles y políticos y la convención de derechos económicos sociales y culturales estas dos convenciones obligan a los países que firman a respetar esos derechos los países se obligan voluntariamente a respetar los derechos civiles y políticos los derechos económicos sociales y culturales y estos tres documentos esa declaración aspiracional la declaración universal y estas convenciones de derechos civiles y políticos y económicos sociales y culturales forman el núcleo de los tratados de derechos humanos que es la carta internacional de derechos humanos esa carta internacional parecía suficiente porque estaba destinada a todos los seres humanos ahora yo dije que hay en la cultura en el derecho en la ciencia en la política y también en los derechos humanos una visión androcéntrica entonces cuando se declaran estos derechos ¿cómo se está pensando ese ser humano? ¿se lo está pensando como un niño o como un adulto? ¿se lo está pensando como un indígena o como un hombre blanco? ¿como un varón o como una mujer? si se dice hay una discriminación de sexo ¿pensamos que esa discriminación es hacia los varones? si decimos hay una discriminación por edad ¿pensamos que es hacia una persona joven o adulta? o hacia un viejo o hacia un niño vieja, niña si decimos hay una discriminación por el color de piel ¿pensamos que es una persona blanca? simplemente mencionar los aspectos identitarios y pensar que ha sido vulnerada ese reconocimiento de derechos nos hace hacer visible lo que queda implícito que es cuál es el color de piel el sexo la edad la condición social de ese sujeto presuntamente abstracto de derechos pero que no es abstracto tiene las condiciones del sujeto dominante es androcéntrico solamente lo nombro cuando es diferente cuando no es ese sujeto androcéntrico y ahí aparecen los problemas yo dije que la declaración es del año 47 en el año 48 surge todo este sistema y las Naciones Unidas se conforman las Naciones Unidas pero la posguerra parece la Guerra Fría es decir el bloque occidental Estados Unidos y el bloque soviético los aliados reunidos dentro de este presunto bloque occidental y la Unión Soviética y sus Rusia y sus países bajo el dominio soviético que tenían una concepción diferente sobre la prioridad de los derechos yo dije hay una carta de derechos que tienen que ver con derechos civiles y políticos o sea esos derechos que tienen que ver con el Estado liberal el derecho a votar el derecho a conformar partidos políticos el derecho a publicar las ideas por la prensa el derecho a circular libremente por el territorio derechos que tienen que ver con el Estado liberal y otros derechos la carta de derechos económicos sociales y culturales que eran los derechos que tenían que ver con los aspectos más sustanciales de cómo el Estado debía proteger a los individuos los derechos a la educación a la salud a la vivienda al trabajo requieren que el Estado se comprometa con brindarle a las personas la protección de esos derechos mientras que los derechos civiles y políticos son derechos donde el Estado se compromete a no interferir por ejemplo a no prohibir los partidos políticos a no impedir salir y entrar libremente por el territorio una de las críticas más fuertes de Estados Unidos a Cuba era que no podían salir y entrar libremente por el territorio no había competencia de partidos políticos había control sobre la prensa todavía ahora muchos países son criticados como no democráticos porque no respetan los derechos civiles y políticos del Estado liberal y la respuesta de Cuba era pero en Cuba todos los chicos comen todos los chicos van a la escuela todos tienen trabajo todos tienen vivienda todos tienen salud es decir se respetan los derechos económicos sociales y culturales ¿cuál era el problema? en los países del norte se pensaba primero Estado liberal y después vemos cómo le satisfacemos los derechos económicos sociales y culturales y en los países soviéticos se decía primero les damos trabajo alimentación y estudio y después vemos la libertad de partidos políticos etcétera entonces había un problema que era la prioridad de derechos esto llegó desde los años 40 durante toda la Guerra Fría hasta casi los años 90 1989 cae el muro de Berlín aparece la globalización y también aparece una concepción distinta se desarma la Unión Soviética y aparece una concepción distinta para los derechos humanos que implica la integralidad de los derechos es decir los derechos valen como un sistema todos los derechos conjuntamente no tenemos prioridad primero los civiles y políticos y después vemos si le damos trabajo y vivienda ni hay la prioridad de primero los alimentamos los juramos les damos estudios y después vemos si están en condiciones de formar un gobierno salir y entrar libremente por el territorio o publicar sus ideas por la prensa razonablemente se decía desde los países socialistas ¿de qué sirve la libertad de publicar las ideas por la prensa si tengo el 50% de chicos analfabetos o de adultos analfabetos para que eso sea una libertad real tengo que poder tener estos derechos económicos, sociales y culturales satisfechos entonces este problema de la prioridad de los derechos fue un problema durante toda la guerra fría pero cuando cae el muro de Berlín cuando se globaliza la cultura del mundo aparece una idea de integralidad de derechos que implica que todos los derechos valen como un sistema simultáneamente no es que hay un derecho primero y otro después ninguno vale más que otro es decir hay derechos más valiosos y menos valiosos por supuesto lo que no hay es derechos absolutos vale el sistema de derechos ningún derecho es un derecho absoluto incluso el derecho a la vida cuando se discutió el aborto en el 2018 y en el 2020 pero sobre todo en el 2018 que fue muy exhaustivo el debate parlamentario muchos sostenían que el derecho a la vida es un derecho absoluto y primario y que todos los derechos el resto de los derechos estaban subordinados y esto en la concepción de derechos humanos no es así el derecho a la vida es un derecho muy valioso por ejemplo es un derecho que tiene más valor que la propiedad privada pero cuánta gente mata a alguien porque entró a robar y no en defensa propia sino porque se amenaza su propiedad privada entonces la jerarquía de los derechos todavía es algo a discutir y es algo a ver de qué manera la justicia interpreta ese valor de los derechos perdón me estoy resfriando muy mal pero todavía tengo un ratito de en los 60 ocurrió algo extraordinario después de la guerra un conjunto de países forman las Naciones Unidas pero los países africanos estaban todos bajo el dominio de los países europeos que eran imperialistas y que tenían la explotación de los diamantes del marfil del carbón montones de explotaciones diversas del petróleo que la siguen teniendo pero en la década del 60 consideraron que eran más gastos que beneficios esa explotación y entonces le dieron la libertad la autonomía a esas repúblicas africanas aparece en la década del 60 la liberación de las repúblicas africanas como repúblicas liberadas tienen derecho a conformar las Naciones Unidas es decir que entran a las Naciones Unidas personas representando culturas diferentes a la cultura occidental tradicional que era la que primero había armado esa idea androcéntrica de los derechos humanos y van a discutir una cuestión muy interesante que es la cuestión del portador de derechos de quién son los derechos humanos porque una de las cosas que va a discutir la cultura las culturas africanas es hay derechos como el derecho cultural que es un derecho de la comunidad no es un derecho de cada individuo se habían considerado los derechos humanos como derechos individuales pero los derechos podrían no ser individuales podrían ser colectivos y esto es lo que van a traer por ejemplo las comunidades originarias actualmente en su debate con el derecho a la tierra una de las dificultades para la interpretación legal de lo que están discutiendo las comunidades originarias es que se piensa la propiedad privada como un derecho individual y lo que están pidiendo las comunidades originarias es el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra no por el colectivo el conjunto de individuos que en este momento compone la comunidad sino el derecho de la comunidad misma otro aspecto que también tiene que ver con estas culturas diferentes que van llegando a las Naciones Unidas y van cambiando van poniendo en evidencia que la concepción es una concepción limitada a esos países occidentales es la de los derechos difusos derechos que ni siquiera los tiene una comunidad real por ejemplo los derechos de las generaciones futuras a un ambiente sano ¿qué quiere decir el derecho de las generaciones futuras? si es gente que todavía no está en el mundo y la estamos considerando sujeto de derecho el derecho al ambiente los derechos culturales son derechos difusos son derechos no de comunidades reales no es que estoy protegiendo a los sujetos que viven en esta isla para que no los exterminen por ejemplo para hacer un determinado una explosión atómica bueno no es solamente ese derecho colectivo sino que estamos pensando en otro tipo de soporte de los derechos que ya no es el derecho individual es decir a medida que ampliamos esa comunidad de consenso va perdiendo ese carácter en que todos compartían que los derechos eran individuales que el ser humano tenía una condición que era la condición androcéntrica empiezan a entrar otras ideas la prueba del androcentrismo inicial de los derechos humanos es que después cuando se ve quienes no pueden ejercer los derechos humanos y se ve la sistematicidad en la vulneración de los derechos humanos de ciertos sujetos empiezan a salir convenciones específicas para segmentos específicos de población que quedaban afuera del alcance de los derechos humanos ahora si la declaración era universal y después tiene que aparecer la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer para recordarnos que las mujeres también tenemos derechos humanos ¿no era universal? recién en 1993 en Viena en el Congreso de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las Naciones Unidas declaran los derechos de las mujeres son derechos humanos 1993 ¿qué quiere decir eso? quiere decir que los derechos de las mujeres se consideran los derechos de una parte los varones eran embajadores de lo humano sus derechos eran humanos universales y los de las mujeres eran particulares eran derechos de las mujeres que los derechos de las mujeres son derechos humanos quiere decir que son tan universales como los derechos de los varones solo que nuestras diferencias hacen que algunos de esos derechos se encarnen en otros sujetos los derechos sexuales y reproductivos en cuerpos feminizados son derechos que no se van a expresar en los cuerpos masculinos ahora tenemos también un estallido con respecto a esto en 1993 porque ya no son cuerpos necesariamente femeninos necesariamente masculinos lo que portan determinado tipo de derechos pero en ese momento en 1979 la CEDAW en 1989 la declaración sobre los derechos del niño ¿cómo? pero entonces ese hombre que nace libre igual no era niño era adulto no era mujer era varón la convención del 2015 interamericana para la protección de derechos humanos de las personas mayores quiere decir que no era viejo era joven o adulto ni era niño ni era viejo era varón adulto las personas con discapacidad en el 2008 la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad pone el acento en que las personas con discapacidad no deben estar bajo la tutela de otras personas deben ser personas autónomas libres hay que tratar de aumentar con la intervención estatal su autonomía quiere decir el Estado a las personas con discapacidad les tiene que reconocer primero la condición de expertas en su propia condición no es la medicina la que me dice lo que le pasa a una persona con discapacidad y le desconoce sus vivencias o su relato personal es la propia persona la que determina su condición y el Estado le tiene que dar un sistema de apoyos para sus proyectos de vida no se puede decir como es una persona con discapacidad no puede ser madre o no puede ser padre porque tiene ceguera porque tiene una discapacidad motriz porque tiene discapacidad mental el Estado como es una niña que hace una adolescente una niña que ha sido violada no puede tomar una decisión sobre el aborto porque tiene una discapacidad mental la persona tiene que tener un sistema de apoyos que le permita extender su autonomía esto es lo que dice la convención para las personas con discapacidad la convención internacional para la protección de migrantes como entonces resulta que tenía que ser natural de un país si era extranjero aparece lo de amo y esclavo de Grecia los extranjeros eran esclavizados solo podían tener derechos los que habían nacido en el país entonces y los principios de Yohacarta en el 2007 y Yohacarta más 10 en el 2017 que son los derechos para proteger en el 2007 el ejercicio de derechos que no pueden ser vulnerados por orientación sexual y identidad de género y en Yohacarta más 10 en el 2017 se le agrega expresión de género y corporalidades para que por ejemplo no sean vulnerados las corporalidades de los niños y niñas intersex y para que la expresión de género tampoco sea censurada por ejemplo muchos registros de gobiernos municipales consideraban una contravención en los códigos contravencionales vestir ropa de otro sexo del otro sexo es decir varones que se vestían de mujeres esto era lo que se censuraba y lo consideraron una contravención y las ponían presas por eso entonces la expresión de género la corporalidad las diversidades corporales la identidad de género la orientación sexual están protegidas por estos principios que todavía no son una declaración todavía no son una convención pero van camino a negociar con los organismos internacionales su reconocimiento pero viendo quienes quedan afuera quienes quedaban afuera de los derechos vamos viendo cuál era el sujeto que no discutía su identidad me importa mucho que veamos que el androcentrismo también se expresaba en los derechos humanos y por eso después de haber hecho una declaración universal tienen que empezar a expresar esas identidades distinguiéndolas porque no habían sido consideradas dentro del alcance de los derechos humanos desde el feminismo latinoamericano entonces vemos que el androcentrismo excluye los derechos y para oponernos a ese androcentrismo buscamos una posición que es la interseccionalidad de la reconsideración de los sujetos es decir no considero que el sujeto es varón blanco adulto propietario capaz heterosexual sino que considero que cada sujeto tiene es una vivencia dentro de cada sujeto de múltiples identidades que se entrecruzan y dan relaciones de poder múltiples y complejas dentro de la sociedad entonces tengo que hacer un análisis interseccional interseccional es un término del feminismo de fin del siglo XX del feminismo estructuralista una de las primeras en hablar de interseccionalidad fue Patricia Hills Collins que era una una activista una feminista activista negra universitaria es decir son mujeres que han llegado a la universidad de manera bastante dificultosa para decir hey ustedes cuando hablan de feminismo están pensando en mujeres blancas y a las mujeres negras tenemos que activar con los derechos civiles y resulta que cuando vamos a los derechos civiles son derechos de hombres negros para que me vean como mujer tengo que olvidar que soy negra y para que me vean como afrodescendientes tengo que olvidar que soy mujer y es mi identidad es una intersección de género y raza ¿no? entonces Patricia Hill Collins recomiendo leerla para quienes tengan interés en esto fue la primera en hablar de la interseccionalidad como un paradigma y un análisis interseccional va a revelar desigualdades y problemas en el acceso a los derechos y la justicia no solamente en virtud del género en virtud del género la orientación sexual la etnia la pobreza la edad la discapacidad todas estas diferencias pueden estar en el mismo sujeto entre cruzadas de distintas maneras yo soy una mujer pero tengo el privilegio de tener piel blanca no es un mérito nací de esta manera y eso me da un privilegio social quien tiene piel negro quien tiene piel marrón como se llaman a sí mismas las identidades marrones ¿no? en general de migrantes o que tiene rasgos étnicos que no son los europeos solo porque mis abuelas eran españolas y mis abuelos italianos sino que tienen rasgos de pueblos originarios ¿por qué tengo un privilegio? que no es un mérito personal es algo de lo que se llama la lotería social alguien nace en una posición privilegiada a mí me costó siendo feminista darme cuenta que yo estaba en una posición de privilegio en muchos aspectos lo advertí hablando con compañeras afrodescendientes e indígenas en relación con la raza por supuesto hablando con compañeras que no han llegado a la universidad en relación con el feminismo ilustrado la idea de que el feminismo es una condición teórica que se discute en las universidades no, se discute en todos los rincones y hay saberes producidos por fuera de las universidades que son enormemente valiosos y no tengo por qué hacer eso que se es una expresión que me choca mucho pero a veces se dice hay que bajar al territorio como si hubiera una jerarquía cuando uno va a una comunidad a discutir ciertas percepciones ciertos problemas ciertos derechos está bajando si lo discuto en la universidad estoy arriba pero si voy a discutirlo en la comunidad he bajado a un lenguaje diferente como condescendientemente no son saberes diversos producidos de manera diversa todos ellos van generando esta interseccionalidad en América Latina es un concepto fundamental Kremshaw Kimberly Kimberly Kremshaw en realidad también una activista negra universitaria postula que la subordinación interseccional es a menudo la consecuencia de un factor de discriminación por ejemplo la discriminación racial que al interactor con otros mecanismos de opresión ya existentes por ejemplo el patriarcado la pobreza crean en conjunto una nueva dimensión de desempoderamiento hay discriminación racial contra esta etnia pero dentro de esa etnia hay mujeres y esas mujeres van a sufrir esa doble discriminación hay discriminación contra las mujeres pero las mujeres pobres sufren más que las mujeres ricas esa discriminación bueno esta idea de subordinación interseccional nos hace ver las relaciones de poder de manera compleja falta poquito si ustedes quieren lo dejo acá si soportan como vos decidas vos sos nuestra invitada vos decidís no quiero abusar del tiempo y la atención de ustedes no 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 continúa un ratito más bueno prometo que va a ser breve ya estamos casi al final pero es que son todos tengo esta oportunidad de hablar con ustedes y no quiero perder la oportunidad para que podamos discutir cosas que son complejas y difíciles pero sé que desde la perspectiva que ustedes están por lo que me dicen en el instituto están trabajando podemos tener un intercambio valioso si 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 continúan hablamos de transversalidad de los derechos humanos esto es muy común que digamos los derechos humanos no es que sea un hablo de derechos humanos de manera aislada hablo transversalmente de derechos humanos discutiendo todo tipo de cuestiones y sobre todo cuando tengo que aplicar políticas públicas la transversalidad de los derechos humanos eso es un factor y la transversalidad de género también son dos factores en toda política pública entonces hay un concepto que es el concepto de derechos con equidad no solo hay derechos humanos hay derechos con equidad es un concepto amplio que va a contemplar la especificidad de las poblaciones en desventaja se enfoca en atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad mujeres población indígena niñez juventud poblaciones adultas mayores personas con discapacidad personas con orientación sexual distinta enfoque de poblaciones en riesgo de la salud por ejemplo personas con HIV todo esto debe ser en ese contexto complejo considerado de manera particular la equidad es un objetivo alcanzar no es un punto de partida no somos iguales somos diversos entonces para alcanzar la equidad se requiere comprender y reconocer que toda política programa proyecto también los educativos impactan de modo diferente a las poblaciones en condiciones de minoría requiere la transformación de la participación de mujeres de mujeres indígenas o de personas indígenas personas trans adultas mayores niñas niños jóvenes personas de áreas rurales o urbanas del rol de beneficiarias pasivas en agentes activas un proyecto por ejemplo el de educación tiene que ser interactivo con eso no tengo que pensar que el proyecto está cerrado y lo aplico de manera idéntica en todas estas poblaciones sino que tengo que hacer de esas personas agentes activas que participen no solo de manera pasiva y receptiva sino interactuando en estas construcciones de políticas más generales por ejemplo doy el ejemplo de políticas educativas porque es lo que el instituto lleva adelante pero toda política social tendría que ser de esta manera las políticas en salud las políticas en relación con la violencia etcétera el enfoque multicultural voy a tratar de tomar algunos hilitos de esta cuestión de la interseccionalidad y de la transversalidad en la pluralidad el enfoque multicultural propone una actitud de respeto frente a la diversidad cultural ustedes me plantearon la cuestión de las lenguas originarias por ejemplo yo creo que el Chaco es el único lugar que tiene lenguas que están consideradas de manera legal como lenguas aptas para documentos con traducción dentro del ámbito de los tribunales etcétera no sé si hay otra provincia que tenga eso pero se ha trabajado mucho en particular en el Chaco la cuestión de la diversidad cultural las ideas sobre el respeto y promoción de la diversidad van más allá del reconocimiento de las culturas se plantea la interculturalidad no es que se aísla una cultura toda la política transcurre de manera presuntamente neutral pero neutral es androcéntrica y a la cultura esa se la protege como si fuera algo distinto pero que queda en el margen la interculturalidad prioriza la conformación de un conjunto social único formado por una diversidad de grupos culturalmente definidos nadie pierde su identidad se respeta la identidad pero dentro de un proceso complejo de multiculturalidad este enfoque prioriza el respeto de todas las culturas el derecho a la diferencia y la organización de la sociedad de tal forma que existe igualdad de oportunidades de trato y de posibilidades reales de participación en la vida política y social y reconoce como marco el respeto por los derechos humanos y esto es muy importante que no pueden ser vulnerados en nombre de la diversidad ha habido casos judiciales en los cuales había abuso de niñas de 11, 12, 13 años y que en una comunidad se decía bueno pero para nosotros cuando tienen la menarca ya son adultas esto no es abuso tener relaciones sexuales de un adulto con una niña es abuso y es un derecho humano de estas niñas la integridad física psíquica de su corporalidad el respeto por su sexualidad la capacidad de consentir es una capacidad que se adquiere progresivamente con los años entonces el respeto por ese derecho la integridad de la corporalidad de las niñas no puede vulnerarse con el argumento de que es una diversidad cultural en nuestra cultura es así entonces diversidad pluralidad multiculturalidad con un límite que es el respeto a los derechos humanos la cultura puede ser diversa puede defender sus lenguas su religión su cultura sus ancestros su manera de alimentarse su práctica religiosa lo que no puede hacer es sacrificios humanos por ejemplo en Chile hubo un caso donde un hombre dio a su hijo de 12 años para un sacrificio humano y argumentó que era una diversidad cultural y hubo que discutir si dar a tu hijo de 12 años para un sacrificio humano está dentro de los límites de la diversidad cultural no está me parece que en eso no hay discusión el límite de la diversidad es el respeto por los derechos humanos el enfoque es de la diversidad etaria que consiste en poner el acento la atención al ciclo de vida de las personas y a las necesidades que tienen en cada momento de la vida si ustedes educan a un niño pequeño que todavía no sabe leer y escribir o a un niño que va aprendiendo las primeras operaciones a un adolescente a una persona adulta en la universidad o en un profesorado a una persona adulta mayor que no pierde su derecho a la educación por ser una persona adulta mayor pero lo que hacemos en distintos momentos de la vida es atender a necesidades diversas esas personas van a variar esas necesidades van a variar según la edad pero también van a variar según la edad en combinación con el género el origen étnico la clase socioeconómica el contexto rural urbano la orientación sexual la discapacidad siempre se da todo junto no es que sea aislada la diversidad etaria cuando decimos educación de los niños que niños o niños y niñas que niños y niñas o niños niñas y niñas que niños niñas y niñas no alcanza con la diversidad de género tengo que tener siempre en cuenta toda esta diversidad alcanzar la plenitud que lleva al camino de la diversidad etaria es lograr emplear y transmitir los derechos de las personas según la etapa de la vida en la que se encuentran niñez juventud edad adulta tercera edad si se enseña educación sexual a un niño o una niña se enseña a jóvenes se enseña en la edad adulta se enseña en la tercera edad no enseño lo mismo ni de la misma manera ni para las mismas necesidades ¿tienen derecho en todas estas etapas a recibir educación sexual? sí, tienen derecho pero el contenido la forma las necesidades el diálogo va a ser diferente porque lo que tengan como necesidad en cada etapa de la vida va a ser distinto para el desarrollo pleno de la persona se reconocen derechos específicos en algunas etapas de la vida la declaración de derechos del niño y la convención sobre los derechos del niño reconocen a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho y conviertan a los estados y a las personas adultas en titulares de la obligación de respetar y hacer respetar los derechos de esos niños y niñas somos corresponsables junto con el estado de respetar los derechos el enfoque de las personas con discapacidad el enfoque de las personas con discapacidad como dije antes plantea el concepto de vida independiente para las personas con discapacidad este concepto parte de la aceptación de la discapacidad como un hecho real que implica ciertas limitaciones o mayor dificultad para realizar ciertas actividades que requieren un sistema de apoyos por parte de las políticas públicas pero también la obligación de proteger su autonomía muchas veces hay una confusión entre dos conceptos que son distintos proteger es una obligación a los sujetos que son vulnerables pero no necesariamente proteger es tutelar o sea decidir por ese sujeto la tutela implica que ese sujeto decide por el que está bajo tutela y muchas veces los niños han sido tutelados y se habla todavía del sistema tutelar se habla del sistema tutelar como el sistema de protección de los niños y niñas pero en un sistema tutelar los niños y las niñas no eligen no son escuchados no ejercen su autonomía progresiva porque alguien se apropia de su autonomía bajo la forma de una protección que en realidad es una tutela le debemos obligación de protección a las personas con discapacidad pero también tenemos la obligación de proteger su autonomía y digo más su autonomía debe ser considerada no de una manera individual sino de una manera relacional la persona puede tomar decisiones porque cuenta con un sistema de apoyos no es una persona aislada es esa persona más quienes conviven con ella en la escuela la familia la comunidad y todo ese sistema le permite elegir ciertos proyectos de vida que aislada no podría elegir entonces considerar la autonomía como la consideraba en sus comienzos la idea de ciudadanía liberal como un individuo racional que decide un plan de vida bueno muchas personas no eran consideradas individuos racionales y entonces quedaban bajo las órdenes de otras no cada persona tiene su autonomía y debe ser protegida por el sistema de apoyos la transversalidad es una estrategia dije dentro de políticas públicas para también las políticas educativas en este caso que estamos en particular pensando en común la transversalidad es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las personas sobre las que van a impactar las medidas de gobierno y las leyes sean parte integral de la elaboración puesta en marcha control y evaluación de las políticas y los programas económicos y sociales de manera que las personas desde su diversidad puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad el objetivo final es conseguir la igualdad en el acceso a recursos y beneficios si pensamos una política educativa la pensamos con toda la comunidad educativa y la pensamos con una participación activa de la comunidad educativa para que ese fin que es la igualdad sea conseguido colectivamente termino entonces diciendo lo mismo que aquello con lo que inicié este intercambio que es que hay una diferencia entre una agenda de género y una agenda feminista desde mi punto de vista cuando pensamos el feminismo y los derechos humanos no estamos pensando solamente en las desigualdades de género por supuesto una agenda de género se va a ocupar de la desigualdad entre varones y mujeres y también entre personas cis y personas trans procurando que el Estado intervenga con políticas públicas transversales y específicas para promover la liquidad de género pero una agenda feminista va más allá reconoce por supuesto las desigualdades de género pero reconoce la naturalización de formas de opresión múltiples y cruzadas género clase etnia edad discapacidad y muchas otras que podamos pensar en común que intervienen dentro de esta manera de llegar esos derechos universales y abstractos a individuos concretos que están cruzados por todas estas cuestiones identitarias y desigualdades bueno esto era lo que quería compartir fervientemente con ustedes fue largo nos llevó dos horas pero espero querida Diana muchísimas gracias pero quiero darle la palabra a la rectora Alejandra Lealcho que está ahí y quiere saludarte hola Diana a todos los cursantes a los docentes que se sumaron que se están sumando también por YouTube bueno realmente un lujo muchas gracias Verónica que es nuestra referente de educación sexual integral en el instituto y así como creo que fuimos fueron viendo el instituto se piensa desde el abordaje de la educación sexual integral como derecho humano y genera las condiciones para la formación y el desarrollo profesional tanto de los docentes del instituto como en otras ofertas de formación para otros actores comunitarios entre ellos docentes y bueno este abordaje integral de la educación sexual como derecho humano nos pone a pensar generar estas condiciones donde podemos compartir conocimientos pertinentes actualizados y tener el lujo de tenerte hoy con nosotros en un abordaje absolutamente completo y realmente sin desperdicio porque esto queda agravado y queda como para que lo podamos seguir trabajando y desmenuzando de a poco distintos contenidos distintas categorías también que es necesario ir desandando ¿no? para ir creciendo y desarrollándonos en un espacio donde nos pensemos en reconocer el respeto de todos de todas en intervenir y generar esas condiciones donde haya oportunidades para todos y todas muchas gracias Diana gracias a vos y gracias por la hospitalidad en el instituto bueno pueden hacer sus preguntitas ahí tenemos algunas compañeras que ya nos estaban preguntando en el chat institucional y bueno pueden ir realizando sus preguntas por escrito o si se animan también a hacerlas a voz populi para que todos todas y todes escuchemos bueno a mí me surgió una pregunta luego de escucharte desarrollar este tema desde el principio de la humanidad digamos hasta la actualidad me surgía la siguiente pregunta y a ver si la podemos pensar entre todos y nos podés ayudar vos que sos tan experta en el tema ¿no es cierto? la anoté y dice la pregunta la siguiente ¿cómo intervienen los saberes en la naturalización de las jerarquías desiguales de género? es decir pensaba desde esto ¿no? nosotros como educadores desde los distintos niveles porque acá las colegas trabajamos en secundaria en institutos privados en institutos públicos de nivel superior entonces ¿qué lugar tienen los saberes en esta naturalización por ahí de las desigualdades de género ¿qué lugar ocupa el hombre? ¿qué lugar ocupa la mujer? ¿qué lugar ocupan los niños? te agradezco la pregunta porque yo creo que es un desafío que tenemos las personas que nos dedicamos a la docencia poder tener un espíritu crítico no dar por sentado eso que estamos transmitiendo sino tener siempre una apertura crítica con respecto a los contenidos porque esos saberes incluyendo la ciencia que es el saber supuestamente más garantizado y respetable han sido saberes androcéntricos desde su origen entonces los transmitimos de una manera tal que seguimos generando esa autoridad esa autoridad epistémica que está basada en cierto tipo de consideraciones quiénes son los sujetos de esa autoridad y cuáles son las condiciones de esa autoridad entonces si pensamos que una persona tiene mucha habilidad para las matemáticas las ingenierías vamos a pensar que eso tiene más valor que una habilidad sensible para la estética por ejemplo para el arte porque parece que hubiera una jerarquía entre los saberes porque lo universal y abstracto y racional tiene más jerarquía que lo sensible emocional subjetivo bueno cuando pensamos el modo en que reconocemos la autoridad epistémica de las personas incluso con los niños y las niñas muchas veces descalificar una pregunta porque esa pregunta no está en el tono de lo que estamos enseñando sino que se aparta de se aparta intuitivamente de aquello que pensamos que tiene que ser el contenido resultado de la clase que dimos y descalificamos entonces esa preocupación un poco lateral un poco marginal que a lo mejor se abre si damos la oportunidad y entablamos el diálogo a otra visión del mundo a otra perspectiva distinta a aquella que estamos transmitiendo con la autoridad epistémica que se supone que los saberes tienen esos saberes son los que han arrastrado justamente la naturalización de las jerarquías porque pasa lo siguiente cuando uno analiza la historia de la ciencia encontramos que en los momentos de emancipación las ciencias las disciplinas científicas se hacen deterministas por ejemplo yo dije bueno en la modernidad es el fin de la esclavitud porque aparece el trabajo asalariado pero surge en la ciencia el racismo el racismo científico la idea de que midiendo cráneos pesando cerebros y analizando anatomías puedo determinar que un individuo es superior y otro inferior y si ustedes analizan la historia de la antropología o la historia de la biología van a ver que se consideraba que el cerebro de los varones blancos era más grande que el cerebro de los varones negros y que por eso el varón blanco era superior al negro o que el cráneo de un varón era superior al cráneo de una mujer más grande y que entonces eso implicaba superioridad el tema del tamaño tiene una historia muy larga habría que algún día empezar a tirar de ese hilito para decodificarlo pero la propia ciencia empieza a transformar en determinista lo que los movimientos sociales habían logrado desactivar que era el racismo entonces a partir de ese racismo presuntamente científico empieza a perseguirse a determinados individuos y a eliminar esa capacidad de reclamo igualitario porque son diferentes por naturaleza los movimientos de la diversidad sexual tienen como respuesta esta idea de que hay una anomalía que es anormal que la normalidad no incluye por ejemplo la homosexualidad o que las identidades son identidades que son patológicas cuando no son una identidad de varón o de mujer cis o sea alguien que acepta la identidad de género asignada al nacer de acuerdo con su genitalidad entonces eso es patológico es una disforia es un desorden de la identidad de género es algo mentalmente patológico que debe ser o bien encerrado porque es peligroso o bien curado porque es patológico entonces esta idea de que hay algo que se sale de la norma que impone la sociedad y es peligroso y lo encierran en la cárcel o es patológico y lo encierran en el hospital algo que Foucault desarrolló maravillosamente el siglo pasado lo vivimos también con las diversidades de género las mujeres comenzamos un movimiento emancipatorio muy fuerte de mujeres y empiezan a ver posiciones deterministas por ejemplo en este momento insólitamente posiciones biologicistas en relación con los cerebros hablar de cerebros masculinos y femeninos o hablar de determinaciones neurológicas para los varones y para las mujeres que los varones van a tener más capacidad para las matemáticas y las mujeres más capacidad para la lengua porque sus cerebros y su lateralización cerebral son diversos entonces poner un argumento biologicista determinista allí donde las mujeres hemos luchado por entrar en las universidades luchado por desarrollar las carreras que elijamos y ese determinismo de la ciencia viene a censurar la movilidad social a fines del siglo XIX las mujeres recién entramos a la universidad en los últimos últimos años del siglo XIX mil ocho noventa y pico empezamos a entrar a las universidades en principios del siglo XX muy poquitos en la década del 40 ya había una masa crítica interesante de mujeres en las universidades pero es propio del siglo XX el ingreso de mujeres a la educación que era una de las demandas muy importantes del feminismo era el voto y la educación se satisfacen a mediados del siglo XX cuando a fines del siglo XIX las feministas empezaban a reclamar que querían también acceder a la educación al voto y a la educación tenemos esa idea de las feministas sufragistas esas mujeres vestidas de negro con los carteles de derecho al voto pero también pedían el derecho a la educación y empiezan a presionar sobre las universidades para tener acceso lo que se hace es darles primero el derecho a estudiar pero sin en edificios separados de los varones porque el argumento es que los varones se iban a distraer si había mujeres entonces el conocimiento de los varones iba en un lugar y el de las mujeres en otro separado y de menor calidad de menor categoría no todo se le enseñaba porque las mujeres no éramos capaces pero además se nos daba la educación tanto insistir se nos daba la educación pero no el título después las mujeres empezaron a reclamar el título si hicieron la guerrilla querían el título y decían no porque si le damos el título van a querer ejercer y sí claro sí si me das el título de médica quiero ejercer me das el título de abogada quiero ejercer después se les daba el título pero no se les daba la inserción completa dentro de la actividad con distintos argumentos quiero solamente contar esta anécdota en relación con tu pregunta Sonia acerca de si en cierto modo estos discursos de la educación de la ciencia etcétera finalmente fortalecen la vulnerabilidad la sistematicidad la vulnerabilidad de ciertos sujetos a fines del siglo XIX en Boston en la universidad de Boston en Estados Unidos le preguntan a un biólogo si le parece bien que las mujeres ingresen a la universidad y él tenía un libro que se llamaba Sexo y Educación en el cual dice que es totalmente desaconsejable que las mujeres ingresen a la universidad porque el estudio de las mujeres va a tener un altísimo costo reproductivo fines del siglo XIX un altísimo costo reproductivo y el argumento era porque a medida que se aprende matemática y lógica el cerebro se agrande y los ovarios se encogen esto es lo que decía el aspecto biólogo en relación con el vínculo entre biología y educación había un vaso comunicante donde si vos aprendes mucho el cerebro se agranda y esa expensa es de tus ovarios y entonces el costo reproductivo va a ser muy alto la ciencia estaba avalando esto la inferioridad de los afrodescendientes la inferioridad de las personas de pueblos originarios la inferioridad de las mujeres discurso científico determinista entonces sí tengo que decir sí muchas veces los discursos que transmitimos sostienen estas relaciones de poder y estas relaciones jerárquicas entre los sujetos enseñar que la ciencia es solo la ciencia producida en las universidades y no saberes populares por ejemplo la medicina es lo que hace la facultad de medicina pero si vos en una comunidad originaria tenés otra medicina popular que es eficaz pero que no la mediste en un laboratorio se la va a desconocer como algo que no debe ser tomado en cuenta bueno cuando comienza a verse que hay una eficacia en esa medicina va a ser tomada por los laboratorios para transformarla en algo que a lo mejor no llega a satisfacer en la necesidad de salud de esos pueblos originarios entonces tenemos que ver esta dialéctica entre el contenido de la educación y la manera en que se valoran los saberes con los que las personas llegan a las instituciones educativas y también para cerrar lo que decís Diana y dándole lugar a las otras compañeras que nos están tirando las preguntas por el chat ¿cómo esto de la naturalización aún persiste en el sistema educativo en este caso puntual? porque no es casual que por ejemplo en las carreras de ciencia exacta de la ingeniería de las matemáticas la mayoría sean hombres y muy pocas mujeres entonces algo que todavía nos queda por delante un camino para desconstruir esto de la desigualdad en el tema del acceso no del acceso sino de la priorización de las carreras para mujeres en las humanidades están llenas llenas de mujeres no así en las carreras de ciencias exactas las ingenierías medicina incluso también medicina es una carrera totalmente feminizada y quizás por eso muy pauperizada ahora ¿no? pero sí la ciencia la física la matemática las ingenierías son todavía carreras muy masculinizadas es importante lo que decís porque una de las cosas que se evalúa es nuestra conducta como educadores y educadoras que muchas veces la expectativa es que los varones van a ser buenos en matemática y las nenas van a ser buenas en lengua y entonces se les pregunta se les da intervención se las alienta en relación con lo que previamente se presupone que van a ser sus habilidades no se les da igual oportunidad y la participación en el aula muchas veces es muy distinta esto ha sido estudiado desde la década del 90 en que viene habiendo preocupación por esta educación diferencial inclusive hicimos mucho esfuerzo para que hubiera escuela mixta y algunas estudiosas de la educación decían bueno pero la escuela mixta hace que muchas veces el primero que levanta la mano el que dice más fuerte o el que es más audaz para responder es el varón y la nena se queda siempre más tímida o pensando que a lo mejor puede estar equivocado o sea ya empieza a funcionar una autorregulación de las niñas en relación con su capacidad para poder responder a los estímulos y entonces a lo mejor hay que pensar en dividirlos todavía es una discusión si educación mixta de educación diferencial y eso creo que tiene que ver con pensar el tipo de estímulos y el tipo de expectativas que tenemos también se ha estudiado y esto me parece preocupante que hasta los 6 años los niños y las niñas dicen tener las mismas capacidades que les gustan un montón de materias no está diferenciado por género lo que le gusta lo que le interesa y su percepción de ser capaz para eso a partir de los 6 años las nenas empiezan a decir que entienden menos de matemáticas que los varones entonces eso no puede ser algo espontáneo evidentemente hay algo con la educación formal en lo que estamos limitando esa posible elección de las niñas por carreras de lo que ahora se llama STEM ciencia tecnología ingenierías y matemáticas entonces creo que es algo que tenemos que tener permanentemente presente también el modo en que se estructuran las carreras recuerdo una investigadora era una ingeniera de una universidad en Mar del Plata donde vieron que todas las materias que eran más abstractas y técnicas se ponían al comienzo de la carrera y todas las que eran un poco más humanísticas se ponían al final de la carrera que tenían más sentido social de aplicación etcétera y había mucho abandono de mujeres de la carrera entonces dijeron qué pasaría si modificamos el currículum y comprometemos con la aplicación al comienzo de la carrera y después damos las herramientas más abstractas a lo mejor comprometemos más a las mujeres y efectivamente de inmediato hubo mayor retención de mujeres en la carrera de ingeniería quiere decir que tampoco es inocente el modo en que se estructura el currículum de una carrera entonces me parece que son muchas las cosas que desafían nuestra manera de pensar y acá solo estoy dando ejemplos de género pero podríamos pensar ejemplos para todos estos aspectos que hemos estado discutiendo que no son solamente la diferencia de género Sí Joana tenía una pregunta Sí Buenas noches Ana un placer escucharte Yo quería desde la mirada como comunicadora social ¿Qué actividades podemos realizar para deconstruir ese pensamiento androcentrismo? Muchísimas actividades la comunicación tiene una importancia fundamental bueno ustedes saben que hay redes en la red PAR por ejemplo fue una de las primeras redes de comunicación no sexista donde comunicadores y comunicadoras se comprometían con pensar el lenguaje pensar las imágenes pensar los estereotipos pensar el modo en que se transmite una noticia hace poco veía en España una lingüista que mostraba de qué manera se ponía un titular en un diario de una noticia en un diario y ella decía cómo debería titularse recientemente hubo un choque un choque horroroso un hombre en un automóvil atropelló a una persona y en todos los diarios salió un polista atropelló a una persona en la 9 de julio ¿Cuál era la relevancia de decir que era polista? No fue con un taco de polo ni a caballo que la atropelló pero sí señala un estatus social entonces está poniéndose bueno alguien que está en situación de calle y alguien que tiene un estatus social es relevante el estatus social ¿Qué pasa cuando se transmiten noticias sobre femicidios? Le gustaba ir a los boliches asesinaron a una chica y le gustaba ir a bailar ¿Cuál es la relevancia de le gustaba ir a bailar? ¿Merece que la maten porque le gustaba ir a bailar? Las fotos que se ponen generalmente sacadas de son fotos muchas veces sensuales o fotos que muestran que era una chica con una sexualidad que podía ser leída por los varones mirada androcéntrica bueno un varón ve a esta chica y dice está disponible con esto que les decía al comienzo del contrato sexual ¿Cómo codifican los varones cuando una mujer está sexualmente disponible? Y cuando la mujer está sexualmente disponible porque les aceptó una invitación ¿Ya está la puerta abierta para cualquier cosa? ¿O tiene que estar permanecer sensible permanentemente y comunicándose? Yo recuerdo un juicio que hubo hubo una obra de teatro que se llama La Jauría acerca de una La Jauría era creo que sí que era La Jauría acerca de una violación que hubo en España una violación colectiva un conjunto de varones que se llamaban a sí mismos de esa manera entonces se llamaban así como grupo como que atacaban en común y violaron varios de ellos a una mujer e hicieron una obra de teatro con partes del expediente o sea todo lo que pasaba en la obra de teatro eran fragmentos del expediente una cosa muy impactante donde le preguntaban a uno de los violadores si la mujer estaba bien si él había percibido que ella estaba a gusto porque él decía no, ella ella consintió pero estaba bien ella le preguntaste si estaba bien la miraste a la cara para ver si estaba bien y el chico recién ahí en ese momento se da cuenta que nunca nunca le prestó atención nunca como ella no se resistió físicamente consideró que todo era posible entonces muchas veces con esta cuestión del consentimiento que es una cuestión sumamente importante y sería para otra reunión porque es muy compleja y muy difícil incluso para la justicia muchas veces los varones dicen ah bueno pero entonces ahora que todo es acoso todo es violación un juez dijo no voy a nombrar más empleadas mujeres directamente porque si todo es acoso entonces mejor no trabajar con mujeres o sea la manera de eliminar la posibilidad de un abuso laboral porque el acoso no es un abuso solamente sexual es un abuso laboral sobre una mujer es no tener mujeres otros decían ah bueno pero entonces ahora cuando te hagas una pareja tenés que llamar un escribano y hacer una habilitación para cierto tipo de prácticas entonces en la cama está el tipo la tipa y el escribano que dicen no esto está consentido aquello no está consentido y yo me pregunto es más fácil tener un escribano en la cama que prestar atención a tu pareja y ver si está bien o está mal o preguntarle entonces tenemos realmente códigos en relación con la comunicación que están muy interferidos por las formas patriarcales muy interferidos tanto la comunicación social como la comunicación interpersonal el lenguaje la gráfica el tipo de imágenes con las que transmitimos muchas veces lo que estamos diciendo no es un estereotipo pero la imagen que mostramos es un estereotipo todo esto debe ser revisado en la comunicación la función de la comunicación es importantísima muy importante bueno le damos la voz a Valeria Valeria hola Diana cuánta sabiduría nos estás transmitiendo en este encuentro la verdad es mucho lo que lo que nos llevamos de de este de este espacio que estamos compartiendo y bueno la pregunta que tengo para hacerte en realidad surge desde las propias prácticas educativas en nuestros contextos educacionales como docentes siempre estamos con miedo ante ese rechazo por parte de muchas veces los padres que nos dicen que enseñamos en lugar de ideología de género que estamos adoctrinando a las las los les niñes qué podrías decirnos decirles a todos los docentes las docentes que nos están acompañando en este encuentro qué consejo nos darías no bueno consejo no sé si daría pero sí quiero colaborar en fortalecer algunas ideas yo fui legisladora fue muy trabajoso poner una ley de educación sexual integral y fue trabajoso porque hubo que luchar con ese androcentrismo paternalista de decir por ejemplo la educación sexual tiene que estar a cargo de los padres y ahí quiero decir dos cosas primero que el lugar más frecuente de abuso sexual es la casa y son los propios convivientes parientes que viven en la casa con lo cual no se puede decir que el hogar sea el lugar de educación cuando el hogar muchas veces es el lugar de violencia y de abuso insisto en esto la enorme mayoría de los casos de abuso son por personas familiares cercanas y en la propia casa del niño o niña así que de ninguna manera podemos delegar en los abusadores que les digan que eso está bien muchísimos de los casos de abuso surgen en las clases de educación sexual integral cuando los niños y las niñas aprenden a respetar su cuerpo y a respetar su voluntad y su integridad y en ese momento se dan cuenta que podrían decir que no y se les enseña a decir que no de esta situación abusiva que se pierde en la familia con eso se pierde ese poder patriarcal de patrimonialidad sobre el cuerpo de los niños y las niñas por eso insistí al comienzo mucho con esto ¿no? el poder del adulto sobre los niños es una responsabilidad de crianza que consiste en tomar decisiones para el ejercicio de derechos de la infancia pero no se puede elegir desde la paternidad o maternidad que se vulneren sus derechos por ejemplo puedo como madre como padre tomar una decisión acerca de si mi hijo mi hija mi hije van a ir a una escuela pública o una escuela privada a una escuela confesional o una escuela laica lo que no puedo decidir es que no se eduquen porque el derecho a la educación es un derecho de ese niño de esa niña de esa niña entonces tenemos una ley que chocó con esta idea muy paternalista de que los niños y las niñas no tienen derechos por sí mismos sino que el derecho es de los adultos el derecho a la educación sexual integral es un derecho de los niños y las niñas no un derecho de los adultos de los niños y las niñas podemos tomar decisiones acerca de dónde educarlos pero no podemos decidir que no se eduquen eso en primer lugar en segundo lugar insistí mucho con esta cuestión de la ideología de género porque la ideología es el binarismo y el determinismo biológico esa es la ideología y costó mucho trabajo modificarla y llegar a consensuar que una familia por ejemplo si pensamos qué cosa es una familia bueno la concepción sobre la familia es que había un vínculo biológico quien es mi mamá mi papá mi abuela mis tíos un vínculo legal mi mamá y mi papá se casaron y entonces son un matrimonio o mi suegra viene adicionada a mi marido porque es un vínculo legal no es un vínculo biológico mi abuela es biológico pero mi suegra es legal si los hijos son adoptivos ese vínculo es legal no es biológico pero esos hijos adoptivos tienen también ese derecho a la conformación de una familia entonces tengo un vínculo legal y tengo un vínculo biológico pero la familia no es ni el vínculo legal ni el vínculo biológico la familia es esa comunidad de protección de afecto de cuidado amoroso de nutrición de primera socialización es el lugar de amparo donde los niños y las niñas tienen un espacio de cuidado ese lugar puede no estar conformado por la familia biológica porque puede ser un lugar de violencia y de abuso puede no tener un vínculo legal una pareja puede conformar una maternidad y paternidad sin ningún vínculo legal sencillamente porque amplía el vínculo de cuidado la comunidad de cuidado pueden ser personas ajenas al vínculo de familia legal porque son las personas que los quieren que los cuidan y que forman una comunidad entonces de protección con lo cual el propio concepto de familia ha cambiado y tenemos dos leyes la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que sancionan el reconocimiento como derecho de la conformación de una familia y por lo tanto también de la adopción del acceso a tecnologías reproductivas de parejas no necesariamente heterosexuales y el derecho de toda identidad de género al reconocimiento estatal de la propia identidad autopercibida y que todos deben tener el tratamiento digno y hay una ley del nombre por lo cual el nombre aun cuando no hayan hecho un cambio en el documento debe ser un nombre respetado ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir que puede ser que algunas leyes no nos gusten pero son leyes y esas leyes no me obligan a que yo haga un matrimonio igualitario no me obligan a que yo haga un cambio de identidad sino que me habilitan en caso de que lo quiera y no pertenezca al conjunto privilegiado de personas que tienen una identidad heterosis y que tienen una pareja heterosexual porque deja fuera del ámbito de la conformación de una comunidad de cuidado protección afecto etcétera o sea lo que legítimamente corresponde a la función de una familia a sectores de la población solo por la formalidad de no estar dentro de lo que el código civil definía como matrimonio entonces como las leyes han cambiado no es que se obliga a las personas pero se ampara en un paraguas de derechos humanos mucho más amplio para que nadie quede fuera del ejercicio de los derechos garantía de hecho de estos derechos entre otras cosas es la educación sexual integral que es diferente en cada etapa de la vida que lo que va a ser además es generar y esto me parece importantísimo la defensa del derecho al propio cuerpo del derecho a la integridad del derecho a la integridad a la identidad personal de los vínculos libres de violencia de pensar las relaciones amorosas como relaciones que no son relaciones de dominio que no son relaciones de subordinación bueno todo esto lo hace la educación sexual integral que por supuesto va entre otras cosas a legitimar que hay corporalidades diversas orientaciones sexuales diversas cuerpos diversos porque los hay porque los hay entonces pensar que hay que dar una educación que deje fuera esos cuerpos está fuera del amparo de los derechos humanos cuando decimos derechos humanos en nuestro país que está muy adelantado en normas de esta índole es ejemplar en el mundo estamos diciendo no solamente el derecho internacional de los derechos humanos sino todos los cambios legales que se han hecho en nuestro país con estas leyes para proteger que haya derechos iguales aunque haya identidades diversas para ir cerrando estimada querida Diana escuchándote me viene esta pregunta desde el terror y el pánico también podría decirse que algunos planteos de propuestas políticas actuales quieren volver a ese plano de Andros absoluto porque si bien decimos que estamos en un proceso quitar la ESI como derecho quitar espacios como la Secretaría de Género y Mujeres quitar espacios donde las mujeres han encontrado un respaldo un acompañamiento no sé me pregunto si tengo que contestar con un monosílogo tengo que decir que sí pero si tengo que ser un poquito más analítica tengo que decir que no es solamente la cuestión de género la cuestión de identidad es la que corre riesgos sino nuestra propia concepción acerca de qué sociedad somos si yo considero que el valor primordial es la libertad pero considero que la libertad es del orden individual racional es decir que un individuo es libre cuando el Estado no le pone objeciones a lo que tiene ganas de hacer cuanto más poderoso sea ese individuo si el Estado no le pone límites ese individuo va a poder dominar a todos los demás ¿cuál es la función del Estado? la función del Estado es generar igualdad en el acceso a derechos allí donde hay diferencias todo lo que puse hasta ahora transversalidad multiseccionalidad la idea de derechos humanos como un ámbito que protege todas estas diversidades etcétera considerar estas diversidades interseccionales todo esto que puse hoy de manifiesto es pensando que hay un Estado y hay unas instituciones como las instituciones de educación que están atentas a estas diferencias para producir igualdad la igualdad como dije antes es una construcción y es algo a lo que llegamos con una intervención colectiva de la comunidad y también política del Estado si yo hago desaparecer el Estado desaparecen los recursos para que la comunidad genere esa igualdad si pongo los individuos como único artífices de su libertad sin considerar que la libertad de cada individuo tiene que ser en el contexto de libertades de todos los demás individuos estoy apuntando al derecho del más fuerte y nada más estoy apuntando a volver a la naturalización de las relaciones sociales donde se impone solamente los intereses de un pequeño grupo privilegiado no necesariamente machista o no solamente machista ni siquiera necesariamente sino de muchísimos otros aspectos yo creo que hacer desaparecer el Estado es riesgoso y es salvaje es condenarnos a vínculos salvajes dentro de la sociedad vínculos violentos quien decide hacer desaparecer el Estado y decide privilegiar solamente individuos ya decidió que hay una mitad de la población que sobra y a la que no se le piensa prestar atención y yo acá invito filosóficamente a pensar en la diferencia entre matar y dejar morir no se las va a matar porque esto sería un genocidio pero se las va a dejar morir que es otro modo de genocidio dejar morir porque no hay un Estado que se ocupe es una forma negativa si ustedes quieren es una forma por omisión no por acción porque reprimo secuestro torturo y mato sino por omisión porque no cuido no alimento no doy trabajo no doy educación no doy vivienda no doy nada por omisión he decidido que la mitad de la población está destinada a morir porque por sus propios recursos no se puede granjear su supervivencia esto es lo que pienso y me parece mucho más peligroso y mucho más complejo que solamente pensar que es un problema de machismo no voten a ese señor por favor bueno Diana otra palabra para cerrar a la querida Alejandra muchas gracias Diana muchas gracias gracias a los docentes que nos acompañaron que nos están viendo y bueno un lujo tenerte mucho para aprender mucho para volver a repasar y bueno gracias Vero por hacer posible la presencia de Diana muchas gracias Diana muchas gracias a todos y a todas gracias Diana querida hasta un próximo encuentro te abrazamos desde el IES Rodolfo Walsh con toda esta tarde noche de aprendizaje gracias a mis compañeras de equipo a Sonia a Valeria y a Paola gracias a todos a todas y a todes esto ha sido todo hasta el próximo encuentro hasta pronto hasta pronto gracias hasta pronto gracias 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 a todos gracias a todos